Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual Los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp Las noches de la argentina están cambiando para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico de todas las noches Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor, te cuento mi historia Me llamo Luca Y bueno, mi historia me pasó cuando tenía 11 En la actualidad tengo 19 años Y esto me pasó cuando en verano Estaba en lo de mi tía Y mi tía tiene al lado de su casa Una casa que está vacía Está todo, no hay nada Es todo campo en esa parte Y nosotros íbamos a meternos a la pileta Era de noche Las 12 o 1 de la mañana más o menos Y como hacía calor Lo íbamos a meter a la pileta Pero escuchamos un grito de un gato Y mi prima fue a fijarse Se metió en el terreno al lado de la casa Y yo la sigo En lo que estamos yendo Veo algo que me deja totalmente Sin poder moverme Me dejó helado No podía moverme, nada Era algo que estaba arrodillado Era todo negro el cuerpo Y la cara tenía blanca Tenía dos cuernos Creo que llegaba a ser un demonio Algo así Estaba arrodillado Pero era bastante alto Trataba de moverme Pero no podía En lo que puedo Mi cuerpo reacciona Me muevo Y me voy corriendo Pero antes de irme Veo que mi prima estaba ahí Y le digo que venga para acá Que si no veía lo que estaba ahí Ella dijo que no Y le la traje para donde estaba yo Y me alejé Después fui de vuelta Y seguía esa figura ahí Cuando ya me fui a dormir Y se hizo de día Fuimos para esa parte A donde estaba esa figura Y ya no se encontraba Estaba el pasto todo Como que algo pasó por ahí Caminó El pasto ahí estaba largo Y el pasto estaba todo caído Justo en esa zona Esa es mi historia Hasta el momento No sé que habrá sido Pero creo que un demonio O algo por el estilo Bueno, saludo Héctor Y te sigo en Instagram Twitter En Facebook Y soy bastante fan De la radio De la pop Y te sigo en Youtube Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola, ¿qué tal? Les cuento Yo tengo varias cosas Para O sea Me pasaron varias cosas Pero Esta fue como La más significativa Me pasó cuando yo tenía Unos 18 años Más o menos Y Había vuelto Del Del laburo Remín cansado Pero Tan cansado De una forma Que me Acosté Y me dormí súbitamente No sé en qué momento Pasé a estar dormido En ese sueño Yo estaba Yo estaba tirado En una cama Y Era un poco desesperante Porque Yo en el sueño Estaba Viendo todo Pero no me podía mover Ni los ojos No podía moverme Entonces Se acerca Y se pone Encima de mí Una mujer Y empieza A besarme Y de a poco Esa silueta De mujer Que estaba Encima mío Se fue quedando De color blanco El fondo Se hizo Todo negro Y empecé A sentir En mi pecho Empecé a sentir El peso De esa persona Arriba mío Y sobre todo No podía respirar Porque Porque me seguía Besando Y no tenía Forma de respirar Y yo me desesperé Tanto Digamos Porque ya me estaba Faltando demasiado El aire En ese momento Pensé En En el Padre Nuestro En la oración Pensé en eso Se me vino a la cabeza Y a los segundos Esta Esta cosa Que tenía encima Se me desvaneció Me despierto Todo agitado Digamos Y con dolor En el pecho Y cuando miro Al costado De mi cama Digamos Yo tenía Todas las habitaciones Oscuras Pero entraba Un poquitito De luz Entonces veo Al costado De mi cama Como una sombra O sea Es re loco Porque era Como una sombra Era más oscura Que la oscuridad Que había dentro De la pieza Y fue en un segundo Y desapareció Se Esfuminó Digamos Y bueno Esa fue La experiencia Que tuve Tuve varias Pero es como Que esa fue La más Fuerte Hola Héctor Ya que están contando Tantas historias A mi me pasó Muchas cosas Soy Félix Marquez Misionero Estoy logrando Acá en Florencia Varela Ya hace 30 años Que estamos acá Y tengo historia De misión Y tengo historia de acá Yo soy Me crié en el evangelio Creyente En una oportunidad Y soy padre De 10 hijos En una oportunidad Estamos trabajando Y bueno Siempre le pedí a Dios Que tenga los hijos Todos sanos Y En una oportunidad Se enfermó un pibe Uno de los Anteúltimos Y Se complicó Fuimos al hospital El hospital Varela Y bueno Me voy a la tardecita Me dijo Va a tener que llegar Internado Me dijo Ahí quedó la mamá Con el chiquito Al otro día temprano Voy a buscarle Y A la plata Me dijo No Tu hijo está en la plata Bueno Me voy a la plata Y Voy a verle a él Y bueno Dijo ¿Qué pasó? Y pregunté ¿Qué pasó? Dijo En la quinta Y Llego a casa Mi señora Dijo De enero No sé Si no vamos a tener que salir corriendo Con nuestro bebé Todo el día pasó Jodido Mal Y bueno Y yo me senté En el comedor Y puse la paga Me dijo Si quería Se mate Se mate Si no quiero cocinar Me puse la paga Y estaba pensando Y digo Sí Siempre queríamos Cuántos hijos Y quería todo sano Y en este momento Digo está pasando Esa Así En eso grita Mi señora Adentro Dijo Pero Vení que se murió Nuestro hijo Y los otros hijos Los hermanitos Estaban todos desesperados Y yo dije ¿Sabes qué? Nos vamos a gritar Con esa desesperación Así Digo Porque si nosotros Estamos creyendo Que Dios Hay Dios Vamos ¿Usted le quiere a Náctor? Sí Y todo Entonces nos vamos a gritar De esa manera Porque Dios dice En la Biblia Que resucitó muerto Así que nosotros Vamos a poner la confianza ¿Usted quiere a Náctor? Bueno Vamos a doblar la rodilla Alrededor de la cama Y bueno Dios le bautizó A mi esposa Con el Espíritu Santo Y reprendió la muerte Y tenemos nuestro hijo Con 22 años En casa Nunca más El enfermo Ese es mi agradecimiento Y espero que le guste Ese pasado Que tuve Experiencia con Dios Héctor Rosy En la POP 101.5 ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Muy buen martes 7 de septiembre Estamos en vivo Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Abrimos El ritual radiofónico Esto es La noche paranormal Original Yo soy Héctor Rosy Y hoy usamos Numeral Pop Paranormal En Twitter En Twitter ya se pueden reportar En qué provincia En qué pueblo En qué localidad estás Numeral Pop Paranormal Héctor Te estamos escuchando Desde dónde Quiero saber todo Dónde estás en vivo En Estados Unidos Cuando revisan Cuando revisan las cámaras Descubren que el chico Se desvanece Era un espíritu Sí, muchos se van a preguntar ¿Por qué la bicicleta También era un espíritu? Sí Se desmaterializa Lo cierto Lo cierto es que los vecinos Del barrio Dicen que era un chico Que había muerto Atropellado En esa bicicleta Y que quedó atrapado En el barrio Sin saber que estaba muerto Es fuerte el video No tiene truco Lo pueden ver En el Instagram De Pop En arroba Pop Radio 101 5 Metete ahora Arroba Pop Radio 101 5 Te invito a ver el video Te invito a comentarlo También A que etiquetes A tus amigos O amigas Fanáticas O fanáticos Del fenómeno Paranormal Para que vean el video También en esta noche De martes Compartí el video En tus historias Nos ayudas mucho Con el algoritmo De Instagram Compartilo Para que todo el mundo Sepa que volvió La noche paranormal Acá A la Pop También subí el video A mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Dale like Al video Comentalo Etiqueta Tus amigos Y amigas Arroba Héctor Locutor Ok También podes aprovechar El video del Instagram De Pop Para reportarte Desde donde nos escuchas Héctor Te estoy escuchando Desde donde Comentalo En el Instagram De Pop En el videito En Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Hola Mona Hola Héctor Hola Paranormales Muy buenas noches Hoy vamos a hablar De los Verdaderos Expedientes Warren El porteguéis De Enfield En el programa De este martes Vamos a recorrer Los incidentes Paranormales Por los que pasaron Los protagonistas De la última Superproducción De Warner Realmente Este caso De Enfield Fue el más mediático De los expedientes Warren Realmente Todas las historias Impactantes Y que sabemos Que son De tu interés Por eso Las traemos acá A la noche Paranormal No te olvides De escribirnos Como siempre A nuestro Whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 A través De las redes Sociales Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Hashtag Además de Reportarse Y contándonos Sus historias Y como siempre Sus saludos Y bienvenidas A nuestro Hashtag Pop Paranormal Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Te habla Yamil De Montegrande Mirá Te quería contar Mi historia De la voy a hacer Rapidita Fui militar Mucho tiempo Como soldado Voluntario En Jujuy Un día Me pusieron De guardia nocturna Yo no era de Imaginaria Muchos deben conocerlo Que vivieron La etapa militar Me tocaba El turno De 2 a 4 Ingreso Esa noche A lo que es La compañía La compañía Infantería Me atiende El soldado Que estaba De semana Ingreso Y le pregunto Al soldado Quienes son Los que estaban Estaban solamente El soldado De semana El suboficial De semana Y yo tenía Que cuidar Lo que era El armamento Que iba a ser Revistado Por los generales Se hace una vez Al año Bueno Le digo Me voy a cambiar Era el turno De 2 a 4 Ingreso A lo que es A la compañía Es un pasillo largo Nunca me ha pasado Cosas paranormales Pero bueno Esta fue la sección Entonces Cuando me voy A cambiar Para dormir Porque había llegado Una hora antes Escucho Que lo que sería La mampara De al lado Está dividido Todo por mamparas Que tiran En el suelo Las ojotas Que a nosotros Nos entregaban Provistas Serán de goma De un sonido Particular Cuando tocaban El suelo Y Se escuchaba Que se colocó Las dos ojotas Y empezó A arrastrar los pies Hasta lo que es El fondo de la cuadra Que era el baño Abrió una puerta Doble hoja Pesada De las antiguas De madera Arrastró Lo que es El pasador En el suelo Y bueno Ingresó al baño Abrió la ducha Y lo voy a despertar Al soldado De semana Y entre eso Había escuchado De su oficial Y el resultado De cuando vamos Al baño Bueno Estaba al baño No había nadie Y la ducha Estaba abierta Y me pegaron Un baile Porque supuestamente No había nadie más Que yo estaba Inventando las cosas Que hicieron postres Así que bueno Esa es mi historia Increíble Muy bueno el programa Me acompaña siempre Cuando vuelvo Cuando ingreso De manera Nóxima a trabajar Así que Muy bueno Gracias Gracias a vos Por estar con nosotros 11 27 84 1073 ¿Quién habla en vivo? Buenas noches ¿Cómo estás? Te habla Diego Desde Tandil Hola Diego Te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo estás? Buenas noches Para que no me escuche igual Bajá la radio Escuchame por el teléfono Porque hay un delay Así que escuchame por el teléfono Y Sí Un segundito Contame tu historia Bueno te cuento mi historia Cuando conozco a mi señora Mi actual esposa Estábamos En la casa de mi vida En la casa de su amiga Sí para que no te escucho nada ¿Hay viento ahí donde estás? Sí Si me das un segundo Acomódate Sí A ver Ahí Bien ¿Me escuchás Héctor? Sí ahora te escucho perfecto Decime Acá estoy perfecto Te contaba Cuando conozco Que me hago de novio con mi señora Nosotros vivíamos en una casa De una amiga de ella Y Una noche Vemos una sombra Que pasa por la ventana Mi señora se asusta Bueno Salgo Por un costado Había un caminito largo En el camino Cada vez que salíamos Pasó sucesivamente Como tres, cuatro veces Había un perro en el fondo Que escurró de Guayler Y el perro estaba siempre ahí Mirándote Una noche Escuchamos arriba del techo Que saltaba alguien No me quedaba otra Que tenía que salir afuera La puerta La puerta no tenía cerradura Entonces tenía una cadena Pasada de lado a lado Cuando agarro la cadena Que la voy a sacar Que la sacan de las manos A la cadena Y vuelve a pasar la sombra De nuevamente Por la ventana Bueno Esa es la historia Que teníamos Y después nos pasaron Muchas cosas más En el mismo lugar Y después decidimos irnos Nos mudamos Porque ya no podíamos vivir más Todo pasaba ahí Y lo que veían Era una sombra negra O llegaste a verle rostro No Bueno Ella Con su amiga Una noche Que yo no estaba Abren la puerta De la habitación Y había un hombre Sentado en su cama En los pies En los pies de la cama Y nada Se me ponen La piel de gallina Decidimos irnos Y nos fuimos Mamita querida Gracias por contarnos Tu historia Gracias Chau Un abrazo Chau chau Historias reales En primera persona 11 27 84 1073 Hoy hay Historia central Retro Esta es La historia Real de El cementerio De los gatos En primera persona No espero Ni solicito fe Para la rara Historia Que voy a narrar Los cementerios Generan muchas historias Esta es verdadera Lo sé Porque me pasó A mí Y se los cuento Fuimos con mi viejo En un viaje relámpago A la zona oeste Del conurbano Bonaerense A visitar A nuestros familiares Pensábamos Pasar también Por el cementerio Público A dejarle Unas flores A mis abuelos Que compartían nicho No voy a decir Donde está Solo que también Es en la zona Oeste Llegamos al mediodía Y pasamos la tarde Con la familia Cuando mi viejo Se avivó Faltaba poco Para que el cementerio Cerrase Ahora debíamos Apurarnos Saludamos a todos Nos subimos al coche Y fuimos a dejarle Flores a mis abuelos Para después Volver a Dolores En el camino Mi viejo Insultaba como nunca Decía que no podía Ser tan idiota De haberse confundido así El tránsito Estaba cargado Era la hora En la que todos Volvían a sus casas Después de su paseo Dominical Cuando llegamos A la puerta Principal del cementerio Ya había cerrado Hacia quince minutos Nos quedamos Nos quedamos media hora En la puerta Mientras en esa tarde De junio Oscurecía Esperando entre los Bocinazos de la avenida Y la paz Del otro lado De la reja A que algún empleado Del cementerio Se acercase Y pudiéramos Explicarle Que veníamos de lejos Y pedirle por favor Que nos dejara Pasar un minuto Para dejar las flores Y un rezo A mis abuelos Pegamos un par de gritos Hey Hay alguien Pero no vino nadie Y veía la desazón En mi viejo Con el ramo de flores En la mano Que se sentó En las escalinatas Yo mientras Miraba hacia adentro Para ver si alguien Pasaba Para llamarle la atención La puerta principal En la que estábamos Da a una esquina Y tendrá unos Diez metros de ancho Uno de los paredones Del cementerio Da a esa avenida Cuyo nombre no daré Y el otro A otra avenida Pero arbolada Y muy poco transitada Tiene un portón de rejas Que no estaba muy lejos De donde estábamos Tras las paredes De ambas calles Hay filas y filas De nichos Dispuestos de a tres Uno arriba Otro en el medio Y otro a nivel del piso Así Uno al lado del otro Por decenas de metros Frente a ellos Hay un parque Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central retro De esta super noche De martes Esto fue un adelanto ¿Qué les pareció hasta acá? Solo un sí ¿Cómo que un adelanto? Sí, 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 sí Solo un adelanto En un ratito la historia completa Numeral pop paranormal Numeral pop paranormal Ya pueden salir al aire en vivo Escribí la palabra vivo Al 11 27 84 1073 Este programa luego lo colgamos en YouTube Suscribite gratis a mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Ahí subo también las historias centrales Señoras y señores Suban el volumen Arranca el ritual Como quien no quiera la cosa El terror Se apoderó de la radio Completamos la tanda Y seguimos Sin interrupciones No se vayan Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101.5 Hola, buenas noches Mi nombre es Natalia Soy de Zona Vestia De Morón Quería contar algo que nos sucedió A mí y a mi hermana Hace unos años Teníamos a nuestra madre Internada en el hospital Carrillo Que quien lo conoce Está en Ciudadela Y bueno Estábamos cuidándola a ella Y habíamos tenido Una larga jornada Queríamos tomarnos algo Para poder Seguir de pie Y bueno Decidimos ir a tomar un café Al café bar Que está por fuera Del hospital Quien lo conoce Al hospital Sabe que hay ahí Un restaurante Entonces bueno Nos dirigimos ahí Ya era de noche No había nadie afuera Pero nadie Entonces entramos A tomar algo Y bueno Como estábamos solas También dentro del restaurante Nos sentamos en la barra Para poder charlar Con él Nos pusimos a hablar Con el dueño del café Y bueno La verdad que nos contó Unas cuantas historias Que nos Medio Nos erizaban la piel Este Él había trabajado En la morgue Del hospital Y bueno Tenía unas cuantas historias Para contarnos Estábamos las dos atentas Sentadas en la barra Mirando para el lado Del otro lado de la barra Digamos Hablando con él Y resulta que Escuchamos que se abre la puerta Del café Y Yo no me Llego a dar vuelta Para no quedar como remetida Pero veo que Alguien entra Entonces Hablamos unos segundos más Nos miramos con mi hermana Porque nos pareció raro Que nadie hablara Este Y nos damos vuelta Y no había nadie Pero nadie Este Nos quedamos duras Mirándonos No sabíamos que hacer Y Bueno Yo La verdad que tenía pánico Me acerqué a la puerta Digo No puede ser Porque yo vi que entró alguien De refilón Digamos De costado Yo llegué a ver que entró alguien Me dirigí hacia la puerta Digo No puede ser Abro para ver si había alguien al fuera Y no había nadie La noche era oscurísima Nadie Nadie Y con mi hermana Nos quedamos heladas La verdad que las dos Habíamos visto lo mismo Habíamos presentido Que alguien había entrado Así que nada Nos fuimos del lugar Empezamos a caminar Con mucho miedo Este Por fuera del hospital Todo oscuro Y bueno Llegamos bien La verdad Pero Ese momento No puedo explicar lo que se siente Es la primera y única vez Que me pasó algo así La verdad Pero me quedé Y yo además Soy bastante Descreída De todas estas cosas Pero lo viví Así que Comprendo Todas las personas Que cuentan sus historias aquí Les mando un saludo A todos Y bueno Muchísimas gracias Por el espacio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Buenas noches Soy Pablo Hoy les puedo explicar Que en las salas de operaciones No se debe hablar O poner buena música Ya que todo se escucha Se dice que lo último Que se pierde Es el oído He escuchado varias cosas Cuando estuve en coma Entre ellas Cuando me quitaron el bazo Ya que había explotado En el accidente Sentí como Me abrían Por más que Estaría anestesiado O en coma O vaya a saber uno Sentí como Me estaban operando Y hablaban entre ellos Y se reían Luego Yo creía Que estaba En una clínica Donde me estaban Robando mis órganos En realidad Ni sabía Donde estaba Ni dejaba de estar Ya que He estado durmiendo Durante 20 días Por eso Sobre todo No hay que hablar En los quirófanos Todo se escucha Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosil Que buenas historias Gracias a todos Por confiar En nosotros Y por relatar Sus vivencias Paranormales Estamos en vivo 11 27 84 1073 11 11 27 27 84 1073 ¿Quieres salir al aire En vivo? Escribí la palabra Vivo Y envíala Al 11 27 84 1073 Te llamamos nosotros Te llamamos nosotros Salís al aire Y contás tu experiencia Sobrenatural También podés grabarla En un audio de WhatsApp Como estas que estaban saliendo al aire 11 11 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Por teléfono Y en vivo Hola Buenas noches Por favor Díjame Bueno Se entrecortó 11 27 84 1073 Bueno Hola Héctor Hola oyentes Bueno Les paso a contar mi historia Resulta que Mi prima Tenía un cáncer Terminal Y ya estaba en coma Inducido Y para todo esto Bueno Mi mamá Estaba En el hospital Y yo me había quedado Con mi abuela Mi abuela estaba acostada Y tenía una demencia Avanzada Y La estaba por cambiar el pañal Y cuando me acerco a ella Me mira Y empieza a llorar Y me dice Pobrecita Ya se murió Pero así Llorando Y Yo me quedé hilada Y le decía Pero abuela ¿Qué decís? Y o sea ¿Qué me estás hablando? Y ella Te decía No, ya se murió Ya se murió Y no paraba de llorar Y al rato Viene llegando mi mamá Y me cuenta Que ya había fallecido Mi prima Bueno Esa es mi historia Y Bueno Quería compartirla Gracias Hola Héctor Soy Verónica De Quilmes Quería contarles algo Que me pasó hace Algunos años Cuando vivía en Varela En ese entonces Tenía a mi hijo De un año y medio De un momento a otro Mi hijo empezó a mirar algo en el techo Que lo asustaba mucho Se quedaba llorando Llegó el punto Que todos los días Miraba para el mismo lado Y lloraba Yo hablé con una amiga Que era algo así Como una curandera Me dijo que compre Una vela de San Cipriano Y una ramita de ruda Fue ese día Vino para mi casa Éramos mi marido Mi hijo Mi amiga Y yo No bien entró mi amigo Me fijo Que lo que vio mi hijo Se dejaba de ver Intento prender la vela En la mesa de la cocina Y la vela no se encendía Se caía Hasta que se pudo prender La ramita de ruda La puso en la parte De adentro de la puerta Habrá estado una hora Con nosotros Y se fue Volvió a eso De las nueve de la noche Para ver si mi hijo Seguía viendo lo mismo Mi hijo ya no veía nada Pero en ese momento Quería a toda costa Que me acueste en la cama Con él Yo me acuesto en la cama Y encuentro un anillo En medio de la cama Pregunté de quién era el anillo Mi amiga sorprendida Me dijo que era De ella Que se lo ponía Cada vez que curaba Mi amiga En ningún momento Se acostó Ni se sentó en la cama Desde ese día Mi hijo Nunca más Vio nada Mi historia También Es real ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola ¿Cómo te llamás? Hola, de Lomas ¿Cómo es tu nombre? Darío de Lomas Darío, te escuchamos Escuchamos tu historia ¿Cómo estás, Héctor? Mira En realidad Me pasaron varias cosas Por ahí dos Que me marcaron Y todavía sigo pensando Del por qué Una de ellas Hace un tiempo atrás Estuve con unos sueños Medio raros Donde una semana seguida Soñaba que yo moría En esa semana Durante esa semana Que yo soñaba Que yo moría En el transcurso del mes Fueron muriendo parientes Familiares Familiares cercanos No sé Cuál era el motivo Ni el por qué O sea En los sueños Morías vos Pero en la vida real Morían familiares tuyos Sí Uno de ellos Fue mi papá Upa De alguna manera Los sueños Fueron premonitorios No fueron lineales Pero fueron premonitorios ¿Sentís eso? Exactamente Sí, sí Yo hasta el día Hoy sigo empezando Del por qué Nunca me había sucedido Y me dijiste Que viviste otros eventos Sí Yo trabajo de custodia Y haciendo la custodia En el colegio Enam No sé si De acá de Loma de Zamora Ajá No lo conozco yo Bueno Ahí fue denominado La noche de los lápices ¿Te acuerdas? La noche de los lápices La torturas ¿Ocurrió ahí? Ocurrió en ese colegio Ay, ay, ay Haciendo la custodia En ese colegio La verdad Sinceramente Me tuve que ir ¿Por qué? No, no No sabe la pesadilla Que se vivía en ese colegio 12 de la noche En punto Las cadenas De todos los baños Se jalaban al mismo tiempo Dios Éramos solamente Dos custodia Uno en el sector de abajo Y otro en el sector de arriba Los ruidos Los gritos Que se escuchaban Se jalaba Las cadenas De los baños Más hacia eso Encontramos un cuarto En un tercer piso Que no iba a nadie Que teníamos prohibido entrar Hasta que Con un compañero Bueno, dijimos Vamos a chumbear Algo hay Subimos Subimos al tercer piso Y en una de las puertas Cerradas Del lado de adentro Cuando quisimos abrirla Tenía una reja Cuando abrimos esa reja Había una señora Mayor de edad Sentada Comiendo una manzana Nosotros vimos a la señora Y salimos a correr Claro Sinceramente salimos a correr Todos estos eventos Paranormales Ocurrieron De noche De madrugada De noche Sí, sí Hacíamos Custodiábamos el colegio De noche nada más Claro Porque durante el día Había clases Hasta que El colegio Se prendió fuego Claro Mucha cosa Mitad del colegio Pero encendido Dios Gracias por compartir Tus historias Darío No, por favor Héctor Te mando un abrazo grande Otro para ustedes Buenas noches Buenas noches ¿Quieren salir en vivo? Escribí la palabra Vivo Y la envías al WhatsApp 11 27 84 10 73 En Twitter Usamos El numeral POP Paranormal POP Paranormal Si me quieren seguir A mí en Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Y para los que son Verdaderamente Fanáticos Pueden escuchar Este programa En mi canal De YouTube En Héctor Locutor Allí subimos Los programas Completos Y las historias Centrales Suscríbete Gratis A mi canal De YouTube Héctor Locutor Buscame Hola Héctor Me llamo Denise Te escuchamos Hace muchos años Con mi novio En la POP Te cuento La única cosa Que me pasó Hasta ahora En 2016 Tenía 20 años Y vivía todavía Con mi papá En GLEU Le alquilábamos La casa A mi abuela Y de paso Se la cuidábamos Ese día Se había cortado La luz Tipo 15 horas Porque había Tormenta eléctrica Yo estaba sola Pero sabía Que mi viejo Podía llegar En cualquier momento Como la luz No volvió Tiramos dos colchones En el comedor Porque hacía calor Mi viejo Se acostó Y como estaba cansado Se durmió enseguida Mientras que yo No era de dormirme Temprano Entonces Me quedé con el celular Aunque tenía poca batería A eso de las dos De la mañana Se me apaga el celular Y trato de dormirme Pero no podía Cuando estaba tratando De dormir Empecé a escuchar Pasos fuertes Como de borsego Que caminaban Desde uno de los cuartos Al otro Y volvía A donde estábamos Nosotros Obviamente Esa noche No dormí Y cuando mi viejo Se levantó A las seis Para irse a trabajar Le conté Pero no me creyó Porque es escéptico Entonces agarré Algo de ropa Y me vine A lo de mi novio No es grave Pero nunca Me había pasado nada Y fue muy feo Gracias por contar Mi historia Hola Héctor Soy Matías de Caballito Quería contar Una de las anécdotas Que tenemos En nuestra familia Antes que nada Quería aclarar Que tanto mi esposa Como yo Somos ciegos Y bueno Esto ocurrió Hace 14 años Durante una visita Que hacíamos A una tía mía Que vive en Moreno Bueno Nos encontrábamos En la casa de ella En el patio Y bueno Mi tía Nos ofrece mate Así que se mete A su casa A prepararlo Y tarda un rato Y bueno Estábamos con mi esposa Conversando Tranquilos Uno Sentado al lado del otro Y de pronto Sentimos Un susurro Ahí en el medio Entre nosotros Un susurro suavecito Que dijo Mamá Papá Así clarito Lo escuchamos Los dos Y nos sorprendimos Porque Nunca Nos había pasado Fue en el espacio Entre las sillas Justo en el medio Y bueno Los dos O sea Cada uno Yo le pregunté ¿Escuchaste lo mismo Que yo a mi esposa? Y ella también Me dijo Que escuchó lo mismo Y bueno Y bueno Nos quedó Eso como Como algo raro Que nos ocurrió Porque nunca nos Había pasado Y bueno En un viaje Que hicimos A Jujuy A los dos meses Nos enteramos Que ella estaba Embarazada Y bueno Lo que pensamos Nosotros Que Esa vocecita Ese susurro Era un angelito Que nos anunciaba Bueno Que ya iba Nuestra hija Estaba en camino Bueno Gracias por Pasar el mensaje Saludos Héctor Buenas noches Es para contar La siguiente historia Es un móvil policial Con dos ocupantes Estaban deambulando Por la zona De Capital Federal Y hay un terreno Que lo había comprado Un señor De nombre Le decían El pelado Sanda El cual Falleció El móvil policial Solía tomar El descanso Ahí en el terreno El que pertenecía Al pelado Sanda En una vuelta En uno De sus descansos Estacionan Dentro del terreno Apagan La camioneta Se disponen A tomar Su descanso Y uno De los dos Policías Se da vuelta Para buscar algo En el bolso Que estaba En el asiento Trasero Cuando gira Y toma Lo que necesitaba El bolso Le apareció Sentado En el asiento Trasero El pelado Sanda Cuando ocurre esto Se da vuelta Y le avisa A su compañero Lo toca Y le dice Mirá lo que hay Atrás Compañero Voltea Y también Ve al pelado Sanda Al espíritu Del pelado Sanda Bueno A partir de eso Prenden la camioneta Y se retiran Del lugar Esa era la historia Saludos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias Hola Héctor Y hola a todos Los paranormales De la pop Soy nueva De esta semana Recién Ollente De tu programa Escucho Como buena Hija De españoles A Iker Desde hace mucho Iker Jiménez Y a los viejos De Jiménez De Oso Como relatos Del lado oscuro Yo tengo algo Para contar Creo que fue Muy fuerte Y real Con reserva De identidad Es un poco largo Porque lamentablemente Así fue La protagonista Mi hija De 13 años Y tras un largo Peregrinar De años Por médicos Psicólogos Psiquiatras Sin resultados Terminó interviniendo La iglesia católica El obispado De Lomas de Zamora Creo que ya te imaginas Por donde viene Decime si te interesa Y juro que es Absolutamente real Yo soy Alejandra Gracias Hola Héctor Buenas noches Soy Sebastián En estos momentos Estoy trabajando En Lomas de Zamora Recién después De mucho tiempo Sin que pase Veo que hay alguien Caminando a mi lado derecho Cuando ya estaba cerca Desaparece Atrás de una bobina Es una fábrica de cables Las bobinas Son de dos metros De alto Esto pasa siempre Entre las dos Y las tres De la madrugada Dicen que pasa Porque aquí Explotó Una caldera Y varios Fallecieron Mi historia Es Real Buenas noches Héctor Mi nombre es Ludmila Soy de Granburg Y quería contarte Lo que nos estuvo pasando Hace unos meses En casa Todo empezó Porque sentíamos Aplausos Adentro En la cocina Uno estaba Cocinando Lavando los platos De espaldas A lo que sería La mesa Y demás Y se sentían aplausos No podíamos dormir De noche Porque aplaudían Por toda la casa Y Estuvimos un montón De tiempo así Pensando Qué sería Qué sería Fuimos con un curandero Nos dijo Que había que hacer Una limpieza Luego de hacer La limpieza Eso salió De adentro Y parece Que se quedó afuera Y de noche Nos volteaban Lo que serían Puertas Ventanas Todo hasta el techo Y no podíamos dormir Tampoco Por la misma razón Así que Estábamos Literalmente En un insomnio Total Porque Se escuchaban Muchos ruidos Tenemos una puerta En la cocina Que es como de chapa La cual tiene un agujero Y Una noche Estaba Con el teléfono En mi cama Y empiezo a escuchar El pasador Digamos De la puerta Salgo Y cuando llego A la cocina Y veo la puerta El pasador Iba de lado A lado Solo Y ya no sabíamos Qué más hacer Porque No había con qué Sacarlo No sabíamos Qué era Quién era Hasta que Bueno Tuvimos que traer Otro curandero El cual hizo Una limpieza General Y nos dijo Que fue Una amiga De mi mamá La cual nos hizo Un trabajo De religión Y despertó Y despertó Unos cuantos espíritus Para poder Mandarlos A mi casa Con un fin Malo De perturbarnos Digamos A mí Y a mi familia Y nada Quería contarte Esa historia De lo que nos Estuvo sucediendo Un poco Acá en casa Entre otras cosas Porque fueron Fueron unos meses Interminables Era una cosa De locos No podíamos dormir Ya no daba más Pero nada Escucho siempre La radio Desde que Tenía Once Hace 12 años Y la verdad Me encanta Me encanta Todo lo que tiene Que ver Con lo paranormal Y no quería Perderme esta chance De contarte Algo de lo que Nos pasó Acá en casa Beso grande Beso grande Para vos también Estamos en pop Estamos en vivo Estamos en la noche Paranormal original Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Una noche fuerte De historias Hola Héctor Muy buenas noches Para todos Nuevamente Tamara Desde escalada La chica Que vive Frente al cementerio Cuando tenía 15 años Fuimos A Tierra Santa Con mi papá Y con mi mamá Mi madre Era más bien atea Mi padre Muy católico Al extremo De que era llamado Por la iglesia Que tenemos a cinco cuadras Para tocar la campana Y él Se encargaba De recibir A la gente En misa Ese día En Tierra Santa Llevamos la cámara Con rollo Mi padre Se empezó A sentir Cansado A eso De las dieciséis Seguimos Recorriendo El parque Hasta llegar A un sector Donde había Estatuas Y un sillón Mi padre Se sentó Le tomé La foto Salimos Porque eran Y yo Llevamos La cámara Para que Nos revelaran Las fotos Y ya tenerlas El chico Que atendía En la parte De fotografía Nos dijo Que nos iba A hacer El favor De revelarlas Ya que era El único Rollo De fotos Que tenía Que tenía Que tenía En ese momento Esperamos 20 minutos Nos dio El sobre Con las fotos Cuando llegamos A casa Nos ponemos A ver Las fotos Y en la parte Que mi papá Se sentó En la silla Le salieron Santos Pegados Al cuerpo En la fotografía Llamamos Para comunicar El error Y avisar Y nos dijeron Que nuestro Rollo Era el único Que tuvieron En la última Hora Que no había Otro rollo Como para que Se mezclaran Las imágenes El cura Le dijo A mi papá Que podía Sucederle Eso Ya que Él era Sumamente Creyente Y en el sector De la foto Que estábamos Era el sector Del castigo De Dios Debido a eso También se empezó A sentir mal Muy buena la radio Y Héctor Bueno gracias Por lo que decís Me tira buena onda Gracias totales Sus historias En el Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Hola chicos Como están Buenas noches Mi nombre es Daniela Soy de Merlo Bueno Les quería contar Que a mi me pasó Lo siguiente Hace unos años ¿No? Íbamos En En la ruta 7 Con mi abuelo Y la nena La nena tenía 4 meses Íbamos por la ruta Y a la altura De Junín Más o menos Mi abuela pegó Un grito Que iba sentada En el asiento De adelante Yo iba con mi hija Que era bebé Tenía 4 meses Y pegó un grito También agarró fuerte A mi hija Cierro los ojos Y pensamos Que nos íbamos A estrellar Teníamos un camión De frente A un centímetro Cuando Todos abrimos Los ojos Parecía que había sido Un sueño Pero no Había sido real El camión No estaba No había forma De que De que Hubiese existido Porque venía llena Esa mano Y el auto Estaba en la banquina ¿Qué pasó? No sé Héctor Rossi En la Pop 101.5 Voy a volver a escucharlos Otra vez Yo hace rato En el 2016 Creo que lo escuché Por primera vez Y la verdad que estuvo Muy bueno Haberlos escuchado Bueno Les cuento mi historia Las cosas Estas Estas actividades Paranormal Siempre La escuchaba Yo Y mi mamá Siempre éramos Las dos Bueno Un día Estaba yo en la pieza Mirando la tele Y Ahí tenías que estar Prácticamente A oscura Porque La tele Estaba andando Bastante mal Y bueno Para poder ver bien Tenías que estar a oscura Y en ese entonces Mi sobrino Era chiquito Que habrá tenido Dos años Yo estaba acostada Prácticamente boca abajo Lo veo que pasa Y le digo Benja ¿Qué andas haciendo? Bueno Y veo que se va Para el lado de la ventana Nunca lo vi Que haya salido otra vez Al rato Al rato Entra mi hermana Y Le digo ¿Qué andaba haciendo Benja acá en la pieza? Benja Me dice Sí Benja Le digo yo Y Me dice No Benja está acá Con papi Y Me quedé Helada Y le digo yo ¿Cómo puede ser Si Benja recién Entró acá a la pieza? Me dice No Benja está con papá Y Bueno Me quedé helada Y le agarro Y le digo Bueno Prendeme la luz Me quedé pensando ¿Qué era? Y bueno Al tiempo También mi mamá Veía cosas así Similares Y Era un nene rubio Tipo el aspecto De mi sobrinito Y bueno Y así muchas cosas más Nos pasaron Esta es una de las tantas Pero la verdad Que lindo Volver a escucharlos Gracias Nosotros también Estamos muy felices De haber vuelto al aire Diego Estás en el teléfono directo Estás ahí Hola Sí ¿Cómo te va loco? ¿Todo bien? Bien Bien Gracias por llamar No Por favor Gracias a vos Tenés una historia Para contarnos Queremos escucharte Sí Hace Hace mucho Que nos escucho Y Y siempre Me Lo único que me pasó Y dije Bueno En algún momento Se va a dar Y bueno Se dio la hora De poder compartirlo Te escuchamos Bueno Mirá Me pongo mal Porque fue 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 fuerte Yo estaba En mi casa Tenía 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 un nene En ese tiempo Tenía meses ¿No? Yo estaba en pareja Todo Y nosotros Nos llamaba Mucho la atención Que el nene Miraba Siempre miraba Una parte de mi casa Que hay una lámpara ¿No? Una lámpara Como media antigua Esta casa Yo la heredé De mis padres Entonces bueno Viste que antes Usaban las lámparas De vidrio Viste Ese vidrio Muy aparatosa Claro Entonces El nene Cuando pasaba por ahí Viste que los chicos A los cuatro Cinco meses Ya empiezan A fijar La vista A mover el cuello Entonces yo pasaba Por ahí Con el nene Y era impresionante Que se quedaba clavado Mirando la lámpara esa ¿No? Pero era lo único Que le llamaba La atención De la casa Él Después gateaba Iba hasta ahí Abajo de la lámpara Y se quedaba Mirando la lámpara Bueno Y así Después se fue Haciendo cotidiano Y se fue haciendo Como normal ¿No? Yo le mostraba A mucha gente Mirá como mira ahí Yo lo llevaba Para ese lado de la casa Y él se quedaba Mirando la lámpara Entonces un día No estaba mi pareja Yo estaba acá Era un sábado No me voy a olvidar más Mirá Tiemblo cada vez que cuento Porque la verdad Que fue muy fuerte Estábamos acá en mi casa Los dos Y él Era chiquito Pero ella tenía Nueve Diez meses Estaba sentado En el En la sillita de comer Yo le estaba dando de comer Y se queda Y se queda Pasa un Pasa como algo así No sé Como te puedo explicar Como Como no sé Alguna energía así Y él se queda mirando La lámpara ¿Viste? No sé explicarlo La verdad no sé Porque no Nunca me pasó nada Y Me pongo re mal Tranquilo Y Bueno y entonces Yo Él se empieza a mirar Otra vez la lámpara Esa parte de la casa Y Y yo me digo Papi ¿Qué mirás ahí? Le digo ¿Viste? Y él Él Estaba como Así como ido Como mirando Ya demasiado Entonces a mí no se me ocurre Mejor idea Estábamos mirando la tele Ese día No se me ocurre Mejor idea a mí ¿Viste? Como De decirle Bueno Si hay algo ahí Que salga Que me diga Como una joda Que hice ¿Viste? Pero fuerte Medio que lo Lo desafiaste Tal cual Tal cual Como Y aparte Yo con vos Bien ¿Cómo se dice? Bien Seguro Bien Ser bien fuerte Lo digo Si hay algo ahí Que salga Que se muestre Y la tele Empezó a Hablar En un En un Idioma Que la verdad Yo tengo video De eso Porque yo lo grabé Pero sinceramente No lo quiero compartir Porque No quiero que se Que se difunda Ese mensaje Que supuestamente Estaba hablando Sí, sí, está bien Está perfecto Pero ¿Qué es lo que se escuchó? Se escuchaba La tele Es como que se bajó El volumen O sea La tele Siguió andando Con Como se dice Con la imagen Con Con lo que Hablaba La tele Pero se bajó El volumen Casi al mínimo Y arriba Y arriba De eso Es como que Esta Esta energía O esta cosa No sé qué era Por medio Del parlante De la tele Salía la voz Pero era En un idioma Como en otro idioma Como en latín Así Qué locura No Una voz Súper macabra Y mi hijo Empezó a llorar Y Y nada Yo me quedé así Filmé Porque nadie Me va a creer Lo filmé un poco Y después Nada Lo levanté a él Y salimos afuera Y después Vine a apagar la tele Y después la aprendí Y luego Y nunca más O sea La tele era nueva Nunca hizo ningún desperfecto Nada Que Nunca me hizo eso Nunca me pasó nada En mi casa Yo vivo solo Había solo un montón de tiempo Pero Pero nada Me pasó eso Que Que yo apenas Terminé de decir eso La tele empezó a hablar O algo empezó a hablar En medio del parlante La tele No sé si me explico A través del parlante De la tele Se quiso comunicar Con vos Y bien que no hacemos Apología De lo que salió al aire Porque puede ser algo Este Complicado Hay palabras Que son maldiciones Si Si Pero era Era un idioma Uno que ve películas Así Era como un idioma Un latín Y Como La voz distorsionada No No Bien Bien feo Muy tétrico Loco Muy tétrico Che Gracias por compartir Tu testimonio Lo que quería decir También Terminarlo con esto Es que Después al año Al año Lo bautizamos al nene Y nunca más Miró Ese lugar Ni la lámpara Automáticamente Así que bueno Si a alguien Le sirve O sea Cada uno Cree Cree No Pero Al año Lo bautizamos al nene Y nunca más Miró Miró Esa parte De la casa Gracias por compartir Todo Che Te mando Un abrazo Grande Gracias Buenas noches Chau chau Que fuerte Necesito Recuperarme Yo Ustedes también Respiramos Descomprimimos Y volvemos La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Esta noche No duerme Nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor Buenas noches Bueno Mi nombre es Daniel Mirá La historia Que te voy a contar Es real Me pasó Hace 21 22 años Atrás Más o menos Yo soy personal policial Y me mandaron Al cementerio De Chacarita De noche En el horario De 22 a 06 A cuidar La tumba Del general Pero Bueno Estaba ahí Con dos policías Más Dos Suboficiales Más antiguos Y bueno Cuando Me vieron a mi Como yo era Gente nuevo Se fueron a dormir Y yo quedé Solo en la entrada Del cementerio De la Chacarita Serían como las Dos o tres De la mañana Más o menos Y había como Cuatro o cinco perros Ahí en la guardia Que era lo único Que me estaban Haciendo compañía Y vos te podés imaginar Que yo tenía Todo el jabón Encima Y bueno Por allá Pasó una persona La cual tenía Un bolso Color No me acuerdo Un bolso Color negro Colgado En el hombro Me mira Me saluda Y se va Este aquí Que el portón Es un portón gigantesco El que conoce De cementerio De la Chacarita De la Chacarita Se da cuenta Conoce Es un portón Grandísimo Bueno La cuestión Que el portón En ningún momento Se abrió Y esta persona Pasó por delante mío Me saludó Buenos días Buenos días Y se fue Habrán pasado Tres segundos En lo que yo reacciono Doy los dos pasos Que tenía Desde el escritorio Hasta la puerta La cual estaba abierta Y Miro para el lado Donde se había ido Y no veo más nada Y en ese momento Empezaron a llorar A ladrar los perros A recular Para atrás mío Y bueno Te podés imaginar Que a mí No me entraba Un poco de miedo más ¿No? Así que bueno Así no tuve que aguantar Hasta las seis de la mañana Que se levantaron Nosotros dos Y yo pude agarrar Mi bolso Y salir disparado De adentro El cementerio De la Chacarita Bueno Esa es mi historia Bueno Después tengo otras más Pero Ya después Te voy a mandar mensaje Y te las voy a contar Muy bueno el programa Mando saludos para todos Daniel Chau chau Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Quien habla en vivo Por teléfono Hola Buenas noches Hola Me llamo Tiago Hola Tiago Tengo 10 ¿Cómo andas? ¿De dónde sos? 18 años Soy del Loma El Mirador La Matanza Bueno y tenés una historia Para contarnos Sí Cuando tenía 15 o 16 años Más o menos Yo me estaba a punto De entrar a bañar Y cuando me estoy bañando Veo como una mano Intenta abrir La cortina de la ducha Cuando Cuando abro la cortina Lo veo a mi abuelo Ahí parado Mirándome fijamente Y Estuve ahí parado Como 20 15 segundos Yo me quedé paralizado Hasta que Pude decirle Abuelo Y no me contestó Después Parpadeo Y ya no estaba más ¿Tu abuelo en ese momento Estaba muerto? Sí Había fallecido Cuatro años Antes Te apareció Lo viste Y desapareció Sí Cuando cerré Y abrí los ojos No tuviste otro encuentro Con él No se te apareció En un sueño Ni nada En sueño Sí Más de una vez Y Una U otra Vuelta Que Que nosotros Lo veíamos Cuando lo enterramos En un altavoz Pusimos Yo puse una foto Que estaba con él Y después Esa misma foto Apareció Bajo mi almohada Imposible Que haya llegado Del cajón A tu almohada Qué bárbaro Gracias loco Por estar con nosotros Te mando un abrazo Gracias Muy buena la radio Gracias 11 27 84 10 73 ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor ¿Cómo te va? Te quería contar mi historia Trabajo en seguridad Y por el año 2012 Trabajaba en Capital En la ex biblioteca nacional Muy cerca de la casa de gobierno Yo vivo en los polvorines Zona norte Tomaba servicio a las 7 de la mañana Por lo que salía muy temprano Tipo 440 AM Y caminaba unas 15 cuadras Hasta la estación Un domingo A unas cuadras de mi casa Camino a la estación Observo a una mujer Que caminaba hacia mí A los pocos metros Se da vuelta Y comienza a caminar En la misma dirección que yo Por lo que pienso Esta mujer me está marcando Para robarme Y cada esquina que llegaba Esperaba lo peor Caminé así Muy nervioso Unas 8 cuadras Y al llegar a aquella esquina La mujer se detuvo Sobre la vereda Comencé a apurarme Cuando estoy pasando la calle Siento que me chista Tímidamente Me doy vuelta Y me dice No vayas por ahí Algo malo te va a pasar Gira la cabeza Yo giro también Sin ver nada raro Vuelvo a mirar a la mujer Pero ya no estaba Desapareció Yo sigo caminando Al llegar a la próxima esquina Decido cambiar el recorrido Ir por la calle paralela Y así al hacer una cuadra más Miro hacia la calle Por la que debí haber pasado Había al menos cuatro personas En lo oscuro Debajo de un árbol La mujer Un ángel O cómplice arrepentida Nunca lo sabré Pero me protegió Mi historia es real Hola Héctor Buenas noches Soy Cristian Moreno De San Juan Un camionero Te escucho Desde hace bastante tiempo Y acabo de escuchar La historia de la chica De Comodoro Rivadavia Cuando pasó por San Juan La historia de la difunta Correa No quisiera pincharle El globo por ahí Que tiene ella De la historia paranormal Pero te puedo contar Un poco de que se trata eso Pasando la localidad De Bermejo Después de pasar Por la difunta Correa Hay muchas casas Hacia el campo Digamos Y no cuentan Con el servicio De agua potable Siempre hay chicos Ahí pidiendo agua Por ahí una campaña Que tenemos los camioneros En Facebook Publicando eso Para que el que pase Por ahí Pare sin temor Y les deje agua Los chicos te ofrecen Quesillo de cabra Te venden Pan casero Tienen casitas Así como de De ramas De De los agarrubos Que hay ahí Y Bueno Nada Que no tengan Ningún temor En pararse En esa zona De campo Por lo general Están de día No No por lo general Siempre están de día Los chicos pidiendo agua Ahí No Nunca lo hacen de noche Una zona muy solitaria Muy No hay señal No hay nada Ni siquiera El servicio de agua potable Tienen Eso es lo que Lo que quizás Ella vivió Cuando pasó Por esa zona Siempre hay niños Hay chicos ahí pidiendo agua Siempre acompañados de un mayor Para que Bueno No pase nada malo No es cierto Pero bueno Eso nada más Quería contarte Gracias Buenas noches Excelente el programa Me encanta de siempre Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal Y como te habíamos contado Junto a Héctor Hoy tenemos Una historia Impresionante Y muy conocida El Poltergeist De Anfield Ocurrió en 1977 En una casa de Londres Peggy Hudson Denunció que sus hijos Habían visto muebles moverse Y juguetes lanzarse solos Como proyectiles El caso tomó relevancia Cuando uno de los policías Aseguraba que había visto Una silla moverse sola Con el tiempo La cosa se iba complicando Para la familia Y en las manifestaciones Empezaron a aparecer Voces demoníacas Que atormentaban a las niñas Que además Empezaban a levitar Extrañamente En su habitación El periodista Guy Lyon Blaifer Junto a un equipo De investigación Estuvo presente En muchos De aquellos sucesos En una ocasión Afirmaron que Una pieza de Lego Se levantó Y golpeó Al fotógrafo Posteriormente Melvin Harris Tomaría numerosas Fotografías Con la cámara En modo automático En las que se veía A las niñas Supuestamente Levitando Janet La hermana Empezó a cursar Episodios de posesión En los que hablaba Con otra voz Algo que se puede Comprobar en estudios Y audios documentados Reales En las que aseguraba Que era un tal Bill Wilkins Que había muerto En un sofá Del salón De la casa De una hemorragia Cerebral Mucho tiempo atrás Hay más historias Sobrenaturales Mona Otro de los casos Impactantes Sí Se refiere a Annabelle Tan conocida Por muchos Tiene hasta Sus películas Y hasta Merchandising Muy famoso Muy famoso en el mundo El caso de Annabelle Se remonta A 1970 Cuando una mujer Le compró a su hija Una muñeca En una tienda De antigüedades Cuando la dejaba Apoyada en la cama Aparecían Distintas posturas Cuando regresaba A la habitación La mujer Creyó que Podría haberse movido Cuando alguien Hubiera empujado A la cama Hasta que empezó A hacer lo mismo Por toda la casa Además Había notas Que pedían Socorro O Ayúdalo Un día Regresaron a casa Y encontraron A la muñeca Cubierta de sangre Cuando contrataron A Medium Para ayudarlas Este se puso En contacto Con una niña De 7 años Llamada Annabelle Que fue asesinada Y abandonada En un descampado A años atrás Annabelle Aseguró Estar muy a gusto Viviendo con la familia Pero los Demonólogos Ed Y Lorraine Warren Que Pasaron a investigar Todos estos temas Determinaron Que en realidad Lo que había Dentro de esta muñeca Era un demonio Por lo que La encerraron En una vitrina Que se encuentra En el famoso Museo de Ocultismo De Connecticut La Mona Carvallo Estamos en vivo Numeral Pop Paranormal Si estás ahí En Twitter Numeral Pop Paranormal Los casos Paranormales Más importantes Del mundo Más historias Paranormales De misterio Para que vos Estás escuchando En este momento El programa Te conectes Con nosotros 1127841073 En nuestro Whatsapp Paranormal No sé Si escuchaste Hablar en algún Momento De La Casa Encantada De Harrisville La familia Paran Se mudó A la Hacienda Harnell Esto fue En el año 1970 La historia De la propiedad Incluía suicidios Y asesinatos A través De varias Generaciones Mientras La familia Se instalaba Las puertas Se cerraban Los muebles Levitaban Y algunas De sus hijas Eran atacadas Por espíritus Malignos Llegando a sugerir Que llegaron A abusar De alguna De ellas El peor De los espíritus Era el Bathsheba Sherman Una bruja Y satanista Que se había Horcado En un árbol De la propiedad En el siglo XIX El resto De los propietarios Que siguieron También reportaron Actividad Paranormal Y también El caso Famoso Que inspiró A tantas Películas Mona Nuevas Historias De horror Se suman A la noche Paranormal El horror De Amityville En 1974 El hijo mayor De la familia DeFeo Asesinó a tiros A seis miembros De su familia Incluyendo padres Y hermanos En su casa De Long Island Los siguientes inquilinos La familia Lutz Aseguraron Que en la casa Ocurrían hechos Sin explicación Olores Sonidos Puertas Puertas E incluso Unas extrañas Gotas De gelatina Que salían Del suelo Un frío Inexplicable Impedía Calentar A la casa A pesar De las chimeneas Abandonaron La casa Y bajo Críticas De sensacionalismo Dejaron Que se les hiciera La prueba Del polígrafo Para comprobar Que no mentían La prueba Fue superada Nuevamente En este caso Intervinieron Los demonólogos Ed y Lorraine Warren Aparecieron por allí Un mes después Asegurando Que había una presencia Demoníaca En forma de niño Por una inquietante Fotografía Que se podía ver En distintos puntos De la casa Y el último De los casos De esta noche De martes Es Embrujo En Connecticut En 1986 Una familia Alquiló Una casa Que solía ser Una funeraria Que aún tenía restos Del mortuorio En el sótano Y un mausoleo En el exterior Pronto El agua Se empezó A teñir De rojo Los platos Se rompían Y aparecían Los muertos Nuevamente En este caso Los demonólogos Ed y Lorraine Warren Concluyeron Que los espíritus Estaban enojados Porque los antiguos funerarios Tenían sexo Con los muertos La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP 101.5 Tras noche paranormal Estamos en vivo Estamos en vivo Y claro Vos nos estás escuchando En Spotify O en Youtube Seguí apoyando Este proyecto Si bien en el aire De POP 101.5 También estamos Recordá que en Bebana Radio Estamos los sábados Ahora De lunes a viernes Puntualmente De lunes a jueves En POP 101.5 8 de la noche Hora Argentina La previa de historias De 9 a 12 de la noche En vivo La noche paranormal En POP 101.5 Puedes escucharnos en POP Bajate la aplicación De POP Radio Y escucharnos también Por ahí en vivo Pero los sábados Tras noche paranormal Original En Bebana Radio Y también en Youtube Están escuchando Los programas Obviamente On Demand En Spotify O en Youtube En vivo salimos Por POP Pero luego Lo colgamos aquí En Youtube Y en Spotify Pero los sábados En vivo A las 10 de la noche Programas Estrenan por Bebana Descargate gratis La app de Bebana Radio Búscanos en App Store O Google Play Bebana Radio Contenido original Solo para Bebana Escuchanos también En Youtube En vivo los sábados A las 10 de la noche Hora de Argentina Pero seguís suscribiéndote Pudimos lograr Llegar al aire De POP Radio Gracias a que Siguió existiendo La trasnoche En Bebana Por eso es muy importante Que sigas suscribiéndote Yo No quiero matar A Bebana Radio Por eso Voy a trabajar Los sábados También Haciendo La trasnoche Paranormal En vivo De 22 a 1 de la mañana Por Bebana Radio Y también la voy a colgar Acá ahí en Youtube Y voy a seguir colgando Los episodios En Spotify Por eso es muy importante Que te sigas suscribiendo 100 pesos por mes Puedes suscribirte ahora Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir O me mandas un whatsapp Héctor Quiero suscribirme A Bebana Quiero suscribirme A la trasnoche Al 11 2784 1073 Héctor Me quiero Suscribir 11 2784 1073 1073 Podes tomar el link De los 5 meses Con super descuento Héctor Dame el link De los 5 meses Al 11 2784 1073 Para que la trasnoche Siga Para siempre En pop Pero también en Bebana Y también aquí en Youtube Y también aquí En Spotify Por eso Si estas en Youtube Dale like A este video Suscribite a mi canal Me ayudas mucho Para el algoritmo De Youtube Si comentas algo Aquí debajo Para que todo el mundo Sepa que también Puede escucharnos Aquí en Youtube Además de estar En pop 115 Además del bonus En Bebana También en Youtube Y también en Spotify Suscribite Y ayudanos A seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Si no me mandas un mensaje En cualquiera de mis redes sociales En Twitter Arroba Héctor Locutor En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok En la caja de comentarios De este material De este video Abajo Tenés los links También para suscribirte Es fácil 100 pesos por mes www.bebanaradio.com O me mandas un Whatsapp Héctor Quiero suscribirme Al 11 27 84 1 0 73 Trasnoche Paranormal Esta noche Escuchas voces Aunque estés Solo Estás En la noche Paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 115 ¿Quién habla en vivo Por teléfono? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Habla Brian Hola Brian ¿De dónde? De Córdoba Brian de Córdoba Te escuchamos Baja la radio Si tenés la radio Alta Escuchame por el teléfono Escuchamos tu historia Brian Hola Te escuchamos Escuchamos tu historia Si Bueno Reacen a una chica Llamada Jasmine Que le apareció A San la Muerte En la casa Bueno Quería avisarle Bueno Yo soy devoto Del santo Y quería avisarle Que ella Corre peligro En esa casa Cuando a vos Se te aparece Una figura De San la Muerte En la casa Es porque El santo La está protegiendo Porque En esa casa Corre en peligro O sea Si le aparece San la Muerte Porque la está Protegiendo Le está indicando Que se viene Que hay una amenaza Ante ella En la casa Si En la casa Cuando yo vivía En la casa De mi ex Se me apareció La figura De San la Muerte En el techo Y bueno Y yo corría Peligro en esa casa Por el hermano De ella Ajá Porque su hermano Era muy malo Entonces Significa que Ella está corriendo Peligro Bueno Y en tu caso ¿Qué pasó? ¿Vos corrías peligro Y qué hiciste? ¿Cómo Cómo zafaste? No Yo Corría peligro Y bueno Y yo me separé De esta chica Y me fui de ahí Me fui de ahí Porque Bueno La relación Ya no va para más Y se me apareció El santo En el techo Cuidándome Diciéndome Que yo Corría peligro En esa casa Porque El hermano Era un loco Dios Bueno Entonces Si está escuchando Yasmín Ahí tiene entonces Tu punto de vista Y tu experiencia Te mandamos un abrazo grande Brian Gracias por estar con nosotros Yo quiero agregar otra cosita Sí, claro Quiero agregar otra cosita Sí Muchos confunden A la figura De San la Muerte Con la figura De Yucabeira Que no tiene nada que ver Porque Yucabeira Es una entidad más fuerte Digamos Más oscura A mí se me apareció En la En una casa Así con Derramadas Todas gotas negras En la casa Con un portal Digamos Y se escuchaban Rubios raros Se escuchaban Que se arrastraban Cadenas Cadenas así Por el techo Los gatos más abusando Dios Bueno Buena aclaración Che Te mando un abrazo grande Un abrazo Gracias Estamos en vivo www.radiopop.fm O nos estás escuchando en vivo Por POP115 En todo el país En la cadena de repetidoras De POP Radio En toda la Argentina En internet Como te decía www.radiopop.fm O en la app De POP Radio Descárgate gratis Desde App Store Google Play Play Store POP Radio Y nos escuchás En tu teléfono ¿Estás ahí? ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra Vivo Al 11 27841073 Te llamamos Y contás al aire Tu relato O lo envías En un audio También al WhatsApp En Instagram En Instagram Arroba Pop Radio 101 5 Subimos el video Del niño Fantasma Registrado en cámaras De seguridad Un chico En una bicicleta Que se desvanece Aseguran Que es un niño Que falleció En el barrio Y que su alma Su almita Quedó allí Dando vueltas El video Está en Arroba Pop Radio 101 Se viene El 11 De septiembre Se vienen Los 20 años Del atentado A las torres gemelas Y en este tiempo En estos 20 años Hubo muchos chicos Que les dijeron A sus padres Que ellos Habían muerto En las torres gemelas Almas Reencarnadas Lo preguntamos Personas Que murieron En el atentado A las torres gemelas Y que sus almas Reencarnaron En chicos Que tienen memoria De su vida pasada Suban el volumen Vamos a compartir Un fragmento De un informe Que hizo Ella ni Latinoamérica Sobre este tema Y luego les quiero Contar algo Kate llegó de sorpresa Hace 7 años Cuando mi hijo nació Fue una experiencia Increíble Por supuesto La primera vez Que tuve a Kate Entre mis brazos Fue fantástico Porque se supone Que no podía Tener hijos Kate era Diferente Parecía un anciano No era un bebé vigoroso Siempre tenía Esa mirada De ¿Qué quieres? ¿Y quién eres? Dos meses y medio Increíble Kate aprendió rápido A gatear A hablar rápido A caminar Cuando tenía un año y medio O dos Usaba palabras complejas E inteligentes Sostenía conversaciones Con los adultos Fue cerca de los tres años Que Kate empezó a decir Que recordaba Haber fallecido Yo estaba acostada Y Kate empezó A llorar En mitad de la noche Y se despertó Gritando Diciendo Que trabajaba En un edificio alto Y que desde su oficina Veía la estatua De la libertad Me contó Que había soñado Que caía del edificio Y así murió Es irreal Tener Un hijo de tres años Hablando de Nueva York Y de la muerte Honestamente Empecé a dudar De si era cierto Podría ser ¿Será que sí se encontraba En las Torres Gemelas? Pero había una gran parte de mí Que decía Espera un momento Eso No es posible No es posible No le mostramos nada A él No había forma De que supiera eso Lo dijo Antes de salir a la escuela Antes del jardín De infancia Nadie en mi familia Conoce a alguien Relacionado con ese atentado Y él Nunca ha ido a Nueva York Me di cuenta Pero nunca le di importancia Noté algo raro Pero supuse que Tenía mucha imaginación Poco después Se obsesionó Con los aviones Al principio Kate se quedaba inmóvil Al ver un avión Como si fueran monstruos No le asustaba Verlos volar Sino más bien A dónde se dirigían Se volvió una obsesión No era que le gustaban Los aviones Estaba obsesionado Ir a la ciudad Era difícil para él No se bajaba del auto A pasear Sino que nos preguntaba Si los aviones Volaban sobre la ciudad Kate tiene siete años Ahora Y todavía le desespera Estar cerca De edificios altos Se siente horrible No me gusta mirar Hacia arriba La verdad es que No me gustaría Entrar en ese edificio No No le gusta Estar cerca De los edificios No le gusta Acercarse a ellos Es enorme Y resplandeciente Se parece mucho A las torres gemelas Me trae muchos recuerdos Pero no voy a entrar Estaba preocupado Muy preocupado Inventábamos excusas Le decíamos Que era por su personalidad Hasta que Llegué al punto En que Ya no podía negarlo más Algo muy malo Estaba ocurriendo Recuerdo con claridad La primera vez que Kate empezó a describir Que se encontraba Debajo del edificio Y como se había golpeado Contra el piso Quedó atrapado Dijo que se encontraba En un edificio Y algo había chocado con él Que explotó Y él cayó Nos describió con detalle Cuando cayó Y al golpear el piso Había visto su cerebro Salir de su cabeza Y se vio a sí mismo Cubierto de escombros ¿Qué puedes decir Cuando un niño de tres años Te dice que cayó De una gran altura? Te estremece por dentro Me sorprendí Y me angustié Sí Me angustié mucho Ambas nos alejamos Y lloramos Todas las piezas Empezaron a encajar Como un rompecabezas Con los aviones Y los edificios Esta persona estuvo En las Torres Gemelas Esto es un informe Esto es un informe De A&E Y lo más impactante Son los comentarios De la gente En este video Todo el mundo Todo el mundo Por ejemplo Luz dice Mi hija cuando tenía Tres años Estaba viendo las noticias Y pasaron una escena Y pasaron una escena De lo de las torres Cuando fueron atacadas Y mi niña En ese momento Me dijo muy tranquila Mira mamá Yo estuve ahí La verdad me asustó Porque me lo dijo Muy tranquila Traté de mantener la calma Y le pregunté Cómo mi amor Estuviste ahí Sí mami Tenía nueve años Estaba en esa torre Y estaba con mi mamá Y mi hermano más chico Dios Yo estaba aterrorizada Dice la madre Cómo podía contármelo Tan tranquila Y recordarlo todo Jamás me había pasado algo así La dejé que continuara Me dijo que su papá Había salido al estacionamiento Y ella se quedó Con su mamá Y su hermano Y en eso vio En la torre de enfrente Una explosión En ningún momento Mencionó un avión Esto es lo que más me impactó Y más ahora Como Se está hablando mucho Del autoatentado Fue creciendo Ya le empezó a afectar Sentía que moriría En cualquier momento Sentía mucho miedo La llevé con un doctor Muy reconocido Le hice una terapia De hipnosis Para regresarla A esa vida Y efectivamente fue así Tal cual lo había dicho Gracias a Dios Va superándolo todo A poco Y me dice Que cuando sea mayor Va a ir a Nueva York Donde están escritos Los nombres De las personas Que fallecieron Y me va a decir Su nombre El de sus padres Y el de su hermano Y saber Donde están sepultados Yo voy a ir con ella Chicos que murieron En las torres gemelas En otras vidas En una regresión Dice Angélica Supe que había vivido En 1864 En Londres Fui pintora Nunca me casé Siempre viví sola Y así morí Sola Para mí la reencarnación Es real Otro amigo Dice Yo les recomiendo El libro El vagabundo De las estrellas De Jack London Mi sobrino Cuando tenía 5 años Por allá en el 2007 Estábamos viendo Unas noticias Donde retransmitían El terremoto de México Del 85 Somos de Cali Se quedó mirando Fijamente el televisor Y me dijo Yo morí ahí Luego siguió jugando Esto es lo malo De tener conciencias Recicladas Perdés el tiempo Averiguando quién fuiste Y cómo moriste Y olvidás A qué viniste al mundo Olvidás lo más importante El momento presente Vivir esta vida Los comentarios Son muy interesantes Mi hija menor Era muy chiquita Cuando me dijo un día Mamá Vos sos la mejor mamá De todas las que tuve Yo me quedé sorprendida Me dijo Sos la mejor mamá Del mundo De todas las que yo tuve Vos sos la mejor Mi novio cuenta Que cuando era chico Cinco años Le decía a sus padres Que él antes de nacer Era un hombre de piel blanca Él es moreno Y trabajaba en una empresa Lloraba porque no lo llevaban A trabajar Que él necesitaba dinero Que le dieron un disparo Y murió Él nació con una cicatriz Parecida a un disparo En la espalda Ahora de grande Ya no recuerda más En mi caso Yo soy nacida En mayo de 1986 Cuando vi por primera vez Lo del desastre nuclear En la planta de Chernobyl Los videos de las ruinas La fotografía Yo lloré Yo nací solo un mes Después de lo sucedido Y padezco de las tiroides Y padezco de las tiroides No estoy ni remotamente cerca del lugar Pero siento nostalgia Angustia Terrible de ver las imágenes Como si yo hubiera estado allí Así lo siento Mi hijo varón El menor A sus casi cuatro años Estaba de la mano de mi marido Contento Nos miró hacia arriba Y dijo Que feliz que soy Mis otros padres Me trataban mal Y me pegaron hasta matarme Ustedes son buenos Nos quedamos espantados Lo comentamos a un sacerdote Y nos dijo que actuaría Rezó por él Y lo tuvo que exorcizar Vidas pasadas en niños Es terrible esto Todo porque se avecina El 11 de septiembre Porque se viene Un nuevo aniversario El número 20 20 años de él Las torres gemelas De la caída de las torres Y muchos chicos en el mundo Aseguran tener conciencia Y memoria De haber sido adultos Y haber muerto ahí Ignacio dice Dibujaba barcos Soñaba con barcos Con tan solo cuatro años Le tenía miedo al agua Y cuando iba al puerto a pasear Me ponía a llorar Cuando veía barcos oxidados Hasta que con tan solo seis años Vi un pequeño trailer de Titanic Comencé a vomitar Y a llorar Gritando que me ahogaba Hoy con 28 años Estoy seguro Estuve ahí Yo siento que viví En épocas pasadas En la península de Yucatán Cuando veo imágenes antiguas De esa parte de México Siento una familiaridad inexplicable Yo he tenido muchas experiencias paranormales De chiquita me veía En la primera guerra mundial Escondida en una zanja Observaba a los alemanes disparar No sé si era yo Pero la escena se repetía Una y otra vez Hoy soy profesora de historia Pero entre lo más impactante Que he vivido Fue ver hablar y reír Con un viejito Que llegó al consultorio A buscar al doctor Con quien yo trabajaba Estaba en pijama Y me dijo muy sonreído Buenas tardes ¿Está el doctor? Socorro por favor Yo le respondo y le pregunto ¿De parte de quién? Y él responde Del paciente del 401 En eso suena el teléfono Llamaban al doctor Porque el paciente de la habitación 401 Se estaba muriendo Cuando me volví para mirarlo Ya no estaba Por cierto El doctor Socorro Lo sacó del paro cardíaco 11 2784 1073 Ahora entiendo Por qué yo siento Tanta nostalgia Al ver fotos De hace más de 100 años Es como si hubiera algo en mí Que se conecta de inmediato Al punto de casi llorar Porque no puedo volver En el tiempo Jamás digo nada Porque sé que me tomarían Por loco Igual de chiquito 5 o 6 años Yo siempre me aislaba En el jardín trasero A ver las estrellas Y a ver al cielo Pero únicamente de noche Ya que sentía Que me conectaba Conmigo mismo Con mi pasado Trato de no pensar mucho Porque tengo miedo De recordar cosas Pero estoy seguro Que soy un reencarnado Historias reales Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola, buenas Héctor Grupo, ¿cómo andan? Yo cuando era Chico Ahora he tenido Diez 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 Doce años Ahí Entre los dios Doce años Vivía en la casa De mi bisabuela Ella vivía adelante Y mi papá Hizo En la parte de atrás Lo que vendría siendo El patio Hizo un departamento Donde vivíamos nosotros Entonces en invierno Yo sabía irme a jugar Con mi abuela Tipo siete O ocho de la tarde Porque hacía frío Porque hacía frío En los inviernos Antes era en invierno No como ahora Me sabía ir a jugar A las cartas Al rumi Con mi bisabuela Vos entrabas Caminabas por el patio Tenía la entrada A la galería No es cierto De la casa Para el lado derecho Te quedaba la galería Para el izquierdo Estaba la cocina Comedor Y a su vez Ahí en la cocina Comedor A su derecha Había una puerta Que salía Al dormitorio De mi bisabuela Que no tenía puerta Estaba directamente El arco La pasada El comedor A la pizadilla Y tenía una mesa redonda Entonces agarraba Ella se sentaba siempre En lo que sería Del lado de la mesada En la mesa redonda Mirando de frente A la puerta O al arco De su pieza Y a su derecha Tenía la entrada Que salía para la galería O si no Al patio Y yo me sentaba Justo dándole la espalda A la salida Para la galería A la derecha De mi abuela De mi bisabuela Jugábamos siempre Siempre se escuchaba Por ahí Un ruido En las piezas Un golpe No te digo que De una puerta O algo Pero se sentía Un golpecito Hasta que Una noche Sentimos Estábamos jugando Y sentimos Que golpeaban La puerta Del patio Para entrar A la galería Y se abre La puerta Cuando se abre La puerta Sentimos Como unos pasos Entonces yo Siendo niño Que uno se asusta O sugestionado Capaz No sé Viste La miro A mi bisabuela Y Como diciéndole Escuchaste Y ella me dice Nene No tengas miedo Es el abuelo Que viene siempre A visitarme Yo Te lo juro Por lo que Que era Sentí Como se abrió Esa puerta Sentí Los pasos Atrás Míos Y sentí Que pasaron Para la pieza De ella Mi abuela Me vuelve A repetir No tengas miedo Usted mire las cartas Siga jugando Él ya se va Y me dijo Al rato Seguimos jugando Al rato Yo estaba Blanco Pálido Tengo que haber estado Y me dijo Que no tuviera miedo Que era Mi bisabuelo Que siempre venía A visitarla Y que no había Que tener miedo Puede haber sido Cualquier cosa Pero La sensación Y el sonido De esos pasos Atrás mío Fue Mirá Me da un escalofrío Te lo estoy contando Y me da el escalofrío Porque es como si Me hubiera pasado recién Cada vez que me acuerdo Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 ¿Quién habla por teléfono En vivo? Hola, buenas noches Hola ¿Cómo te llamas? Sí Soy Emanuel de Merlo Hola Emanuel de Merlo Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, mi historia Es que una vuelta Veníamos de un cumpleaños Cumpleaños de La abuela de mi señora Veníamos caminando Por la calle Ya era medianoche Y una de esas Íbamos caminando Por la calle Se apagó la luz De la calle Y empezó a titilar Y una vez Se apagó Bueno No le dimos pelota Dijimos Debe ser un problema Eléctrico Del barrio Bueno Vamos a seguir caminando Le íbamos a seguir En cuanto salimos caminando Era todo un paredón Viste Dos cuadras En calle oscura A la noche No andaba nadie A esa hora Bueno Seguimos caminando Y vimos una sombra blanca Pero no se le veía De la rodilla Para arriba Se le veía Y no se le podía ver la cara Es una sombra blanca De una mujer Después Otra historia Estamos acá En el barrio De Merlo Que están Es un barrio tomado Están las casitas A un lado Seis casitas Y del otro lado Seis casitas Nosotros estábamos parados Tipo 9 de la noche Y Vimos cruzar Una sombra De un nene Y Cruzó Y cruzó Hacia la otra casa Y bueno Vamos a esperar A ver si pasa Al otro lado A ver que chico Debe ser hasta ahora Que Habrá mandado a comprar Dijimos con mi señora Y cuando Quedamos esperando Para que pase Nunca me pasó Dios Se desvaneció Se desvaneció Parece ¿En qué barrio fue eso? Esto acá en Merlo Merlo Gracias loco Por estar con nosotros Te mando un abrazo Saludos doctor Saludos a todos Los oyentes Saludos che Historias reales 11 27 84 1073 Hola Héctor Me encanta el programa Siempre lo escucho Cuando estoy trabajando Y cuando vuelvo en vice A casa Empecé a escucharlo A partir de un video De Noelia Custodio Cuando estaban en Bebana Y ahora sigo en la pop Una de las historias Que quiero contarles Se inició la clase La historia es que una noche Estaba durmiendo Como cualquier noche Tranqui Y me despierto Veo que al costado de la cama Había un hombre alto De traje negro A rayas Lo miro Me mira a los ojos Y se inclina hacia mí Era muy alto Se dobló literalmente Me mira de cerca Y sonríe Como no me causó miedo Ni alguna otra sensación Me volví a dormir Como si nada Lo extraño es que no le conté a nadie Y a partir de escuchar el programa Me di cuenta que no fui la única Que ha visto a este hombre De estas características Esta es una de las historias En realidad Es más que nada Para constatar Que si existe Porque aquí lo escuché mil veces Un saludo Me encanta el programa Me encanta Que estén en vivo Hola Héctor Muy buenas noches para todos Me llamo Hugo de Moreno Esto me pasó En el regimiento De infantería 3 De la tablada En el año 87 En esa época Había paros sorpresivos Constantemente Motivo por el cual Yo prácticamente vivía En el regimiento Cubriendo guardias E imaginarias Un sábado Cubro una imaginaria Y en nuestra compañía Éramos 6 soldados En una semana Quien decide acostarse En la cuadra Donde dormíamos Los soldados Decide que durmiéramos Ocupando las 6 primeras camas De adelante Ya que toda la compañía Estaba de franco Yo dormía En la anteúltima cama Del lado derecho En el fondo Tipo 12 de la noche Estábamos adelante Acostados Y el imaginaria Con nosotros Cuando de repente La última cama De la mano derecha Frente al oficial Se corrió sola Hacia el centro De la cuadra El oficial Se levantó Sobresaltado Apuntó con la itaca Pero no había nadie El oficial Se levantó Se fue a su habitación A dormir Pero esa noche No durmió nadie Mandanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Mi nombre es Walter De Polvorines Bueno Le quería comentar Lo que me pasó Yo estaba trabajando En una empresa De seguridad En una logística En Garín Y bueno En cierta oportunidad La orden era De estar ahí Y cada dos horas Salir a recorrer Todo alrededor De la logística Siendo los sábados Domingos Que no trabajaba nadie Yo estaba solo En ese lugar Y bueno Como yo era nuevo No quería perder mi trabajo Entonces yo recorría Y Todo alrededor De la logística Y la verdad Era muy tenebroso Porque era oscuro Había árboles Y Y bueno En un momento Que voy caminando Siento que Como que alguien Iba caminando A la par mío Y yo miraba Y no veía a nadie Yo estaba solo Y me daba miedo Cada vez más miedo Y Bueno A las dos horas Tenía que salir A recorrer nuevamente Y yo con miedo A perder mi trabajo Bueno Yo lo hacía Al pie de la letra Y Luego de unos días Me pasó algo Horrible Y resulta que Estaba recorriendo Por atrás Y sentí nuevamente Escalofríos Y que había alguien Al lado mío Me dio miedo Y me volví Me volví para la guardia Entro a la guardia Y Me meto rápido Adentro de la guardia Y cierro la puerta Asustadísimo Y Era el único Vigilador Que estaba en esa logística Y de repente Cuando Me doy vuelta Miro Y veo una persona Todo de negro Parado Del lado de la puerta De vidrio Del lado de afuera Y Lo veo Y Era todo Como una sombra Negra Pero se le veía Perfecto Como transparente Así Como una sombra Pero estaba ahí Y la mano Apoyada en el vidrio Rascuñando el vidrio Como queriendo entrar Yo me re asusté Mal Así que me metí Enseguida Y me escondí Adentro del baño Que estaba dentro De la guardia Me escondí ahí adentro Y Empecé a llamar Al supervisor Avisándole Que venga Urgente Que Lo que me estaba pasando Y empiezo a sentir golpes En la puerta Del baño Que querían entrar Al baño Y juro que Nunca en mi vida Pasé algo tan feo Después Al rato Cuando se calmó todo Y Yo no quería salir de ahí Y Después de Creo que pasó Una hora y media Abro la puerta Salgo Y veo que no había nada No había nadie Pero Veía que había Marcas de manos Ahí en la puerta De vidrio De la entrada De la guardia Era Una marca De una mano Y bueno Esto les quería contar Y Yo Después de esto Pedí que me saquen De ese lugar Y como no me querían Cambiar Renuncié Renuncié a mi trabajo Y me fui Bueno Quería compartir esto Con todos ustedes La radio está muy buena Y los escucho Hace mucho tiempo Bueno Muchísimas gracias Y Buenas noches Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal ¿Quién habla en vivo? Por teléfono Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo andas? Mando saludos Me llamo Fabricio Estoy acompañando acá A mi papá En el trabajo de él De seguridad En medio del campo En Cañuela es Ajá ¿Y tienes una historia Fabricio? Sí De contada Yo una vez No tenía trabajo Nada Héctor Y un conocido Me ofreció Hace Alguien heredía Durlos En el hospital De Ezeiza Ajá Y bueno Y un día Pasamos así Estamos construyendo Estamos armando Unos durlos Y agarra Y dentro de un depósito Empezaron a chiflar A chiflar A chiflar Era mi El conocido mío Mi amigo Vendría siendo Yo y el amigo de él Y el amigo de él Que ella trabaja Ahí en el hospital A Roy le decía No le presten atención Chicos No le presten atención Si les prestan atención Los van a volver locos A Roy Te chiflaban Nos llamaban Por los nombres Nos cerraron Las puertas Con todo Y en dos Tres pasos De la morgue Y por ahí Nos sacaban Las herramientas Aparecieron las herramientas Por un lado Por el otro Y siempre pasamos Y siempre Cuando íbamos saliendo ahí Siempre estaba Un coche fúnebre Con un par Ya cargando Un par de De personas Que ya fallecieron O pasábamos ahí Tenían ya afuera Ahí nomás Tenían las camillas Ya con los muertos Preparados Tapados así nomás Y nada Un miedo Dios mío Esto en el hospital De Ezeiza Sí Y ocurrió En qué años En qué momento Más o menos Hace dos meses Antes de que La pandemia Todo esto Gracias por compartirlo Gracias por estar con nosotros Gracias Héctor Dale Le mando saludos Y estamos escuchando Toda la radio Con mi viejo Toda la noche Dale loco Gracias por estar ahí Un abrazo grande Muchas gracias Chau chau Cuéntenle a todo el mundo Que está la noche paranormal Ayúdenme a viralizar Mande mensajes de Whatsapp Sabías que volvió La noche paranormal A pop Que a la noche Se escucha radio Se apaga la tele No sean caretas De noche Escuchamos la pop Comentalo en tus grupos De Whatsapp ¿Se lo estás diciendo A tu gente? ¿Le estás contando A todo el mundo? ¿Lo estás viralizando? ¿Los mandás A los grupos de Whatsapp? ¿Para que nos escuchen todos? Bueno Gracias Ayudanos A que todo el mundo Se entere De la vuelta De la noche paranormal A la pop Héctor Te escribo Desde Madrid Pero soy sanjuanino Lo que le ocurrió A esta oyente Que habló el otro día De la difunta Correa Me hizo acordar A lo que nos ocurrió En un viaje Cuando yo tenía 14 años Como sanjuaninos Mi familia Y yo Creemos mucho En la difunta Correa Tal es así Que siempre Mis padres Tenían la costumbre De que cuando salíamos O volvíamos a la provincia Debíamos pasar Por la difunta Correa El solo pasar Ya era como una tranquilidad Para el viaje Unas vacaciones Mi padre tenía Una camioneta Con la cual viajábamos El mecánico Desde siempre Mantenía Sus vehículos Como nuevos Jamás Debían tener Una falla Él estaba siempre En su mantenimiento Pero ese viaje Decide no pasar Por la difunta Correa Para no perder tiempo Tal es el caso Que a 5 kilómetros De haber pasado Sin parar La camioneta La camioneta Se para sola En la ruta Sin saber Que pasaba Mi padre Revisa todo Y todo estaba ok Mi madre le dice ¿Ves? ¿Ves que teníamos Que pasar Y dejar agua En la difunta? Mi padre enojado Le contesta Bueno Por una vez Que no pasemos ¿Qué problema hay? En ese momento Empieza a salir humo Debajo del volante Del vehículo Mi padre como loco Quita la batería Quita el humo Con un trapo húmedo Se estaban quemando Unos cables Mi padre en ese momento Dice Difunta Te prometo Que si arranca La camioneta Vuelvo Y te dejo agua Limpia lo quemado Pone la batería Y así Sin ningún problema Arranca la camioneta Como si nunca Se hubiese parado Desde esa vez Nunca más dejamos De pasar por la difunta Correa O al irnos O al volver Yo cuando vuelvo Al país En la primera salida Que hago de casa Antes de ir a algún lado Voy a la difunta Correa Y le llevo agua Así me siento Protegido Por siempre Mis autos Siempre llevan Un distintivo de ella Un abrazo enorme Soy Fabián Desde Madrid Mi historia Es real Hola Héctor Bueno mirá Te voy a contar Una historia De las tantas Que tengo para contarte Hace un par de años Cuando estaba Con la madre De una de mis hijas Bueno vivíamos En una casa En una esquina En una casa vieja Estábamos volviendo Ahí Por allá Me desperté En la madrugada Y veo que hay Así Entre el pasillo Ahí del baño Y la pieza Veo que alguien Me mira Tipo Viste Esa La llamada Con el pelo Largo así La cara blanca Así Pero le veía La mitad del cuerpo Nada más Y bueno Imaginate Quedé mirándola Quedé helado Porque no entendía nada Y bueno Por allá de repente Cuando quiero Mirar de vuelta No la veo más Y bueno Me levanté Busqué ahí Por toda la casa Todo Y no había nada Así que Fue una de las cosas Que más me marcó Me parece Bueno La verdad Que la radio Está muy buena Te escuchamos Todas las noches De acá De Zárate Vamos Héctor Y aguante Héctor Aguante Aguante La pop Vamos Héctor Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la noche paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Héctor 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 Vizcachón Era Ese que justamente Le habían Resumiendo la historia Le habían hecho Un par de tiros Con escopeta Con escopeta del 12 Y del 16 Y le daban Caía Y se volvió a parar Así que Eso es verdad Eso es verdad Eso del carpincho Sé que tiene que ser verdad Porque en Santiago Pasó eso Me lo han contado En persona Gente Que le ha pasado De que Se cararon en las patas Pero con una vizcacha Es verdad Eso es verdad Hola Buenas noches Radio Pop Mi nombre es Emanuel Cabrera De Guernica Presidente Pero bueno Te paso a contar mi historia Mi historia Sucedió En una noche Me fui a pescar Al río San Borombón Un brazo Del río San Borombón Y De repente Pescando Me dejan solo En el río Ya todo esto Ya había hecho de día Ya amaneció Y De repente Me dejaron solo En el campamento Digamos Y Bueno Me pusieron a sacar Fotos del lugar El arroyo El brazo Y el campo Y estaba solo No pasó nada No había nada Cuando llego a mi casa Me pongo a A revisar las fotos Y Y en la foto En la imagen De la foto Aparece el tipo Como un Un ángel Negro Abajo de un árbol Como que estaba parado Mirándome Lo busqué por todos lados Lo subí en el Facebook Averigué en Santería A ver qué podía haber sido Muchos me dijeron Que podría haber sido Un ángel guardián O una persona Que había muerto Hace años ahí La vida al aire Según Héctor Rosy Gracias Gracias Queridos amigos Por estar ahí En vivo Y llegó el momento De escribir En vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Pop Paranormal Hoy noche de martes Subimos fotos de series Y pelis de terror Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Pop Paranormal Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia real de El cementerio de los gatos En primera persona No espero ni solicito fe Para la rara historia Que voy a narrar Los cementerios Generan muchas historias Esta es verdadera Lo sé porque me pasó a mí Y se los cuento Fuimos con mi viejo En un viaje relámpago A la zona oeste Del conurbano bonaerense A visitar a nuestros familiares Pensábamos pasar también Por el cementerio público A dejarle unas flores A mis abuelos Que compartían nicho No voy a decir Dónde está Solo que también Es en la zona oeste Llegamos al mediodía Y pasamos la tarde Con la familia Cuando mi viejo Se avivó Faltaba poco Para que el cementerio Cerrase Ahora debíamos apurarnos Saludamos a todos Nos subimos al coche Y fuimos a dejarle flores A mis abuelos Para después Volver a Dolores En el camino Mi viejo Insultaba como nunca Decía que no podía Ser tan idiota De haberse confundido así El tránsito Estaba cargado Era la hora En la que todos Volvían a sus casas Después de su paseo Dominical Cuando llegamos A la puerta principal Del cementerio Ya había cerrado Hacia 15 minutos Nos quedamos Media hora En la puerta Mientras en esa tarde De junio Oscurecía Esperando entre Los bocinazos De la avenida Y la paz Del otro lado De la reja A que algún empleado Del cementerio Se acercase Y pudiéramos Explicarle Que veníamos de lejos Y pedirle por favor Que nos dejara Pasar un minuto Para dejar las flores Y un rezo A mis abuelos Pegamos un par De gritos ¡Hey! ¿Hay alguien? ¡Hey! Pero no vino nadie Y veía La desazón En mi viejo Con el ramo De flores En la mano Que se sentó En las escalinatas Yo mientras Miraba hacia adentro Para ver Si alguien pasaba Para llamarle La atención La puerta principal En la que estábamos Da a una esquina Y tendrá unos 10 metros De ancho Uno de los paredones Del cementerio Da a esa avenida Cuyo nombre no daré Y el otro A otra avenida Pero arbolada Y muy poco transitada Tiene un portón De rejas Que no estaba Muy lejos De donde estábamos Tras las paredes De ambas calles Hay filas Y filas De nichos Dispuestos De a tres Uno arriba Otro en el medio Y otro a nivel Del piso Así Uno al lado Del otro Por decenas De metros Frente a ellos Hay un parque Muy lindo Y cuidado Rodeado A ese parque Están los mausoleos Más allá Están las tumbas Bajo tierra Y más nichos No aparecía nadie Me senté un rato Con mi viejo En las escalinatas Yo temía Que se derrumbara Anímicamente Y le pregunté Si se animaba A trepar Por el portón De la calle lateral Total ya había Oscurecido Y a los vigiladores No se los veía Por ningún lado Cuando levantó La cabeza Vi una mezcla De esperanza Y espanto En él Que jamás Había visto Me dijo Que íbamos A intentarlo Caminamos despacio Aquellos cien metros Hasta ese portón Lateral De rejas Y miramos No había movimientos Salimos a ver Tras aquel portón Se veía lo mismo Muertos en sus tumbas Y vivos Brillando por su ausencia Mi viejo me dijo Que me quedara abajo Hasta que él subiera Y mirase mejor Y cuando bajase Que yo ahí Recién empezara a subir Trepó la reja Y al llegar a la cima Metió la cabeza Para ver bien Me miró Y asintió Pasó del lado Del portón Y bajó En silencio También hice lo mismo yo Que nunca había trepado Ni un árbol Una vez adentro Comenzó la verdadera aventura Cuando comenzó esto Estaba oscureciendo Ahora era casi de noche Y por primera vez en mi vida Estaba adentro de un cementerio Cuyas puertas estaban cerradas Sin sol Solo con mi padre Y aquellos muertos Y con el picante extra De temer por el vigilador Y para colmo La garita de vigilancia Quedaba a un nicho de distancia De donde estaban mis abuelos Y debíamos pasar Frente a ese lugar Mi viejo inventó Una excusa Que nos habíamos quedado Encerrados Y no podíamos encontrarlos Había un silencio total Ni siquiera el ruido De la avenida Llegaba hasta donde Estábamos nosotros Caminábamos tranquilos Como en una plaza O paseando por un pueblo calmo Aunque lleno de cadáveres Pasamos por la garita Y no había nadie Paramos frente al nicho De mis abuelos Y le dejamos las flores Yo no podía dejar de mirar Hacia ese parque Frente a los nichos Había no menos de 80 gatos Los había de todos los colores Y formas Hembras y machos Algunos se limpiaban Descansaban Dormían Caminaban Maullaban O estaban en silencio Pero cuando aparecimos Yo pude ver algo Absolutamente todos los gatos Nos miraban Me hice la señal de la cruz Por ritual y por los gatos Besé las placas De mi abuela y mi abuelo Lo mismo hizo mi viejo Y nos fuimos a la puerta Por la que habíamos entrado Detrás Venía caminando un gato blanco Y detrás de él Dos más Y detrás de esos dos Cinco Y detrás de esos cinco Venían decenas de gatos Todos maullando Mi viejo Recién ahí los vio Pero no le dio importancia Cuando llegamos a la puerta Me dijo que trepara yo primero Los gatos Ya se nos estaban acercando Cada vez más Pero ¿Quién podía temerle A un gato O a cincuenta? Yo me crié con ellos En casa teníamos cinco Cuando bajé Del lado de afuera Mi viejo Quiso trepar Pero no pudo Diez gatos Saltaron hacia las botamangas De su jean Y aunque se aferró Cayó pesadamente Los otros gatos Se le echaron encima Y empezaron a morderlo Y arañarlo Maullaban desesperados Odiándolo ¡Llama a la policía! Me gritó él Yo salí corriendo No había nadie alrededor Llegué a esa avenida ruidosa Corriendo esos cien metros Como nunca en mi vida Fui al kiosco de diarios Que está al lado De la puerta principal Del lado de aquella avenida Y le pedí por favor Que llamara al novecientos once Que mi viejo Estaba herido en el cementerio Volví corriendo Hasta el portón Y mi viejo Ya no estaba ahí Miré como pude Pero no podía verlo Por ningún lado Entonces escuché la sirena Vi las luces De un patrullero En la puerta principal Y fui corriendo Expliqué lo que había sucedido Conté toda la verdad Pero cuando llegué A la parte de los gatos Los dos policías Se empezaron a reír Y se fueron Decidí entonces Que solo yo Podía rescatar a mi padre Volví a la puerta lateral Me metí otra vez Y empecé a buscarlo No hizo falta Que caminara mucho Mi padre Estaba casi irreconocible Tirado frente al nicho De mis abuelos Ahora Manchados de sangre Los gatos a su alrededor Me miraban y maullaban Amenazadores Salí corriendo Por la puerta principal Y esta vez sí Vino un patrullero Me llevaron Conté toda la historia Llamaron al cementerio Y confirmaron Que había un muerto Frente a los nichos Cercanos a la puerta Me dejaron demorado Por si yo había tenido Algo que ver Pero la autopsia Develó que había muerto De un paro Cardiorrespiratorio Por el choque hemorrágico Causado por las heridas Felinas Así que me liberaron Así que me liberaron Pero en mi familia Nadie me creyó Me dolió por mis amigos Pero decidí irme de Argentina Me llamaban de los medios Mis familiares me mandaban mensajes Llamándome asesino Y amenazándome Los vecinos Me miraban distinto Me mudé a Montevideo Donde tengo a Hernán Un amigo antropólogo Viviendo hace años Parece una broma Del destino Pero el único trabajo Que conseguí Fue sereno En el cementerio De la zona oeste En una visita Hernán me explicó Algunas cosas De los gatos Me dijo Que no era casualidad Que ellos Tienen una relación Íntima Con lo divino Y la muerte Para los egipcios No solo eran Animales sagrados La diosa Bastet Tenía cabeza de gato Cuando uno moría A veces se momificaba También al gato En Escandinavia La diosa nórdica Freya Conducía un caminero Carruaje volador Tirado por gatos En la edad media Se pensó Que eran familiares De las brujas En el Tíbet Se los considera Guardianes De reliquias Y templos Para el budismo tibetano Acompañan En el tránsito Mortuorio A Mahoma El profeta de Islam Le gustaban mucho Los gatos Que lo acompañaban En su casa Y en sus prédicas En Turquía Se dice Que pueden entrar Al paraíso Y que siempre Caen de pie Porque a Mahoma Le gustaba acariciarles El lomo Él concluyó Que lo que me pasó Fue que esos gatos No eran normales Sino que son custodios De los difuntos Y del terreno sagrado Y que con mi padre Habíamos violado El lugar Los gatos Los gatos Son una conexión Entre lo divino Y los muertos Escribo esta historia Para que se sepa Que los gatos No son animales normales Que son verdaderos custodios De los muertos Y que no les gusta Que los molesten Ni perturben su memoria Nunca más entré A un cementerio De noche No lo hagan ustedes Los gatos Vigilan Siempre Sean civilizados Porque el hombre Es civilizado En la medida Que comprende A los gatos Y algo más De adulto Recordé Como mi padre Había abusado De mí Cuando yo era un niño De adulto Pude darme cuenta Que los gatos Solo hicieron justicia Por mí Esta historia Es real Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Esta noche Escuchás voces Aunque estés Solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Otra cosa Que tampoco Hay que decir Es Ojalá me pasara A mí O daría Mi vida Por vos Cuando yo estuve En coma Una señora Que estaba aquí En la Argentina Que me conocía Desde muy chico Era devota De San Gabriel Arcángel De Villaluro Y Conocía muy bien A mi madre Y a mí Desde muy pequeño Organizó Una oración Con más De 100 personas Y cada día Rezaban por mi saludo Cuando Me empecé A rehabilitar Mi madre Me dio Un regalo De parte De esta señora Que era Una agenda Y había Una dedicatoria Que ponía Porque Ojalá Pablo Me hubiera pasado A mí Vos que sos Tan joven Que bla 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 Bueno La agenda Nunca la abrí Nunca escribí nada Nunca hice nada Cuando Pasaron los años Y regresé A la Argentina Después de casi 20 años Yo ya Había pasado Todo mi trámite De rehabilitación Operaciones Y todo Dos, tres años Casi Vine por una Semana A la Argentina A pasar Unas navidades Y mi intención Era Hablar con esta señora Para darle las gracias Y bien aterricé En Ezeiza Mi madre Me dice Pablo Julia Tuvo un accidente Le acaban de robar En el tren Sarmiento Y está en coma Enseguida Llamé al hijo Y a la familia Para poder Presentarme Verla O darle las gracias Ni que sea Por a través De un vidrio Por todo lo que había Hecho ella Por mí Pero no hubo Esa visita Ya que la señora Falleció A las horas Eso Eso me demostró Que la fe También te puede jugar Malas pasadas Hector Rossi En la Pop 101.5 Son historias En reales ¿Quién habla Por teléfono En vivo Hola Buenas noches Hola Buenas noches Sí ¿Cómo te llamás? ¿Cómo le va Amigo Rossi? Le habla Fernando Acá que le había hablado Comentado Unas historias La vez pasada Que me han pasado Sí Fernando Contame Sí me acuerdo Contame ¿Qué querés relatar Esta noche? Y le voy a contar Una Una Situación real Vamos a decir Que pasó hace muchos años En la zona de De corriente Sí No sé si usted Bueno En todo Vamos a decir La parte argentina Y la parte Fronteriza Vamos a decir En la zona de Paraguay Y vamos a decir Lo que es Brasil Uruguay Sí La zona de Mercado de corriente Y los santuarios Se llaman Gaucho Hill Sí ¿Verdad? Bueno La historia Es así Resulta que Había dos muchachos Que trabajaban En una estancia Muy cerca de ahí La estancia vieja Dos muchachos Esos dos muchachos De uno Esos dos muchachos Resulta que no era De la religión católica Vamos a decir ¿Verdad? Este no era creyente Del gaucho Y el otro muchacho Sí era creyente De la religión católica O sea de voto Del gaucho Antoño Hill Y tenía una promesa Que cumplir En la fecha Del 8 de enero Que se realiza La fiesta del gaucho ¿Verdad? Sí Que era llegarle Al santuario Del gaucho Hill A caballo Una peregrinación Que supuestamente Haber en ese tiempo Bueno Cuando iban hablando Con el muchacho Yendo a la peregrinación Con toda la gente A caballo Le decía El muchacho este Que no Tenía nada que ver Con el gaucho Se iba por Por un ciudadano Y otra que le gustaba También La fiesta Y todas esas cosas Le dice Mira Le dice Yo voy a mirar Ahora como es el tema Y le dice Pero yo mucho No creo en esto Le dice Y el muchacho este Le dice Mira Vos para llegar ahí Tienes que llegar Con fe Le dice Y respetando ¿Verdad? Al santo Bueno Cuando llegan Al santuario Entre toda la multitud Que había El muchacho este Cumple su promesa Y le dice Esto Para mí No es real Porque hay muchas cosas De prendas De plata Oro O sea Lo que O sea Nosotros Los paisanos Los gauchos Usan una Que se llama La rastra Vamos así ¿Verdad? Y había Una rastra De plata Y oro Y eso Lo había dejado Por causa De cumplir Con la promesa De otra persona Así que Ellos no sabían Quién era Y entonces Le dice Estas cosas ¿Qué hacen después? ¿Qué será Que hacen con esto? Esto quedó en el santuario Eso no se puede tocar Al menos Lo único que se puede hacer Ahí es por ejemplo Llevar Uno que tenga El santito del gaucho Y llevar Y cambiarlo por otro Que está bendecido Vamos a decir ¿No? Y le dice El muchacho Entonces esto Es un lucro Le dice El otro muchacho No, le dice Esto son ofrendas Que uno deja Depende A los milagros Que uno recibe En todo caso Hay gente que no camina Duele a caminar Depende Depende de cada uno ¿Verdad? Sí Es como decir Irse a Luján Para ir a la Virgen Ajá Y bueno Este muchacho Como no era creyente Lo que hace Dice Bueno Vamos a bailar acá Y después Yo voy a probar A ver si no es verdad De alguna manera Lo desafía Lo desafía exactamente Al santo Se van a bailar Bailan todo El 8 de enero Me estaba Como a la tardecita Cuando va Anocheciéndose Ya terminando Los dos Bueno El muchacho Este termina Ya medio adobado Vamos así Medio Tomado Vamos así Agarra y le dice Bueno Vamos A llevar algo Por ahí tomando Porque desde ahí A la ciudad de Mercedes Hay más o menos Entre 5 O 6 kilómetros Bueno Le dice Vamos Vamos ya entonces Le dice Vamos El muchacho Había sido lo que hizo Y agarrar La rastra esta De planta y oro Que habían dejado Como prenda Aquel que hizo Su promesa ¿Verdad? No le dijo nada A su compañero La agarra Se inspira Prepara todas sus cosas Para volver de vuelta Y sale Para el pueblo Y Salen sobre la ruta Y el remeso Antes de llegar A una estancia Muy conocida Ahí en la zona De Mercedes Aguapey Se llama La estancia Sobre la tranquera Este Le dice El muchacho Había para un ratito Le dice Voy a Bajarme A hacer mi necesidad Acá Sobre un pajo Nali Y seguimos Le dice Y por allá El muchacho Queda El muchacho Este que no es creyente Queda arriba El caballo Y le dice Mira esa ya Está viniendo A riar Un caballo blanco El tipo Un tipo Todo emprendado Y si trae Una vincha colorada Le dice Y Bueno le dice Vamos a hacer una cosa Le dice Ese caballo Que viene Tomado O viene Para no tener problemas Porque por la zona De corriente Antes era así Había mucho Lo que Uno andaba Con revólver Cuchillo Y Si había un problema No se dudaba En En darte un apuñalado O alguna cosa De eso Bueno entonces Dice que el muchacho Agarran ellos Dejan los caballos Entre el mar Para jornal Y se esconden Y cuando Venía Arrimándose Ellos sintieron Como un Vamos a decir Esta gente Sintieron Todo el El ruidaje Del apero Que ellos Que tienen El caballo Y también Y platería Que tiene Y cuando Va pasando Sobre la costa Bajo Nálamo Así Bien Bien clarito Se vio que era El santo En el caballo Si Arriba el caballo Era el gaucho Gil En la serie Imagina el gaucho José el gaucho Y dice Que el tipo O sea El que era creyente Le hizo La nombre De la cruz Y le dice John Tick Creo Al pollito Gil Le dice Y el otro No creía El equipo Este Era creyente Se asustó Muy grande Vamos a decir Verdad Y cuando Salen con los animales Ya del pajo Nálamo Cuando va pasando El gaucho El gaucho Más Salen para mirar En el medio Del Vamos a decir Sobre la ruta Porque sobre la ruta 14 Yo no sé Verdad En el medio En el medio El palo de luz En el medio El palo de luz Y se refleja Cuando uno va A caballo Y no había nada No había nada No había nada Terrible la historia Che Gracias por compartirla Con nosotras Te mando un abrazo grande Muy bien Muchas gracias Chau chau Estamos en vivo Con nosotros Y con nosotras 11 27 84 1073 Historias reales Últimos minutos Hola Héctor Buenas noches Paso a contar Mi historia Que pasó En un cementerio De Santa María Estábamos con mi prima Esto fue hace 4 años Estábamos con mi prima Yendo a visitar A una prima Que falleció Hace 4 años Más o menos 5 Y No sé si conoces El cementerio Pero tiene una parte Donde están Los cajones Que están enterrados Digamos En la tierra Las lápidas En el suelo Y está separado De donde están Los nichos Y los cajones Que están contra Contra la pared Digamos Eso se pone Una puertita giratoria Que es como Una puertita giratoria Cuestión Que Se nos dio por ir A visitar El cementerio Y me acuerdo Que estaba lloviendo Y eran como las 8 8 de la noche Si estaba haciendo de noche Ya nos teníamos que ir Pero digo bueno Vamos a visitar El cementerio A ver que onda Y Estábamos caminando Yendo por la parte Donde están los nichos Los pasillos Eran muy angostitos O sea Muy chiquitos De la nada Vemos Que Del pasillo Que estaba Al frente De nosotros Pasa un señor De unos 60 y pico De años Con un saco negro Largo Una galera negra Y se notaba Que era un hombre grande Yo en el momento No me asusté Porque digo Bueno Es alguien Que viene a ver A la familia No sé Cuando Seguimos caminando Nos fijamos En el pasillo ese Y No había ningún nicho abierto Y No había forma De que se fuera a ningún lado Porque no había ninguna salida Y el señor no estaba Sinceramente En ese momento No me dio miedo Sentí paz Supongo que porque fue un Fantasma bueno O alguien bueno Eh Y me desesperé Cuando mi prima Se dio cuenta Que no estaba Eh Y empezó a correr Y ahí me empezó A agarrar miedo Pero Pero Si no no